Estos son los principales títulos del diario de Mariana. Una boda mesiánica. La ciudad de Rosario está convulsionada por el casamiento de Leo y Antorella. A la mega fiesta están invitadas figuras internacionales como Shakira, Neymar, el Kun Agüero, la princesita y varias estrellas del Barcelona y el fútbol mundial. Cobertura especial del diario de Mariana. Hoy, en vivo y exclusivo, el testimonio de la familia Messi. Sigue el escándalo Escudero. Ayer en exclusivo y por primera vez en televisión, demostramos a la mujer que denuncia por violencia de género a Enrique Escudero. Hoy, en medio del tremendo dolor por la fuerte repercusión mediática, rompe el silencio su hija Silvina Escudero y relata en primera persona el momento de angustia que atraviesa su familia por esta grave acusación contra su padre. La One elige DDM. En vivo y exclusivo, Moria Kazan da rienda suelta a su lengua karateka y habla de todo y de todos con su estilo único y picante. Además, se mete en la crisis matrimonial de Yanina y Diego La Torre. Las infidelidades se perdonan. Estuvo bien el ex futbolista en ir al estudio de Showmatch. Viernes caliente en el diario de Mariana. ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos. Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe, por supuesto. Y el de Messi y el de Isabel Antonera también se están casando en el día de hoy. Mega fiesta en Rosario y nosotros tenemos un mega despliegue, por supuesto. Tres móviles. Como no podía ser. Tres móviles, HD, mega, top, ultra, top. Los tenemos dos. Ultra plataforma. Hay que decirlo. Todo lo que había que poner lo pusimos. Están allí en Rosario. Vamos a estar cubriendo todos los aspectos de esta superboda que ha convocado a figuras tan importantes internacionales. Está todo revolucionado. Todo Rosario y el país y todos los aspectos de lo que está por pasar ahora, en un ratito nada más. Vamos a estar hablando de los detalles. ¿Ya tengo un móvil para hablar, por ejemplo, con alguno? Me voy, por ejemplo, tengo a Martín Candarafta allá. Hola, Martín. ¿Cómo va? Hola, Mariana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y estamos efectivamente en la puerta misma del hotel, donde por acá, desde ayer aproximadamente a las 8 de la mañana, empezaron a desfilar todos los invitados a esta fiesta y por estas horas siguen llegando todavía. Como vos lo decís, Mariana, nosotros estamos trabajando también desde ayer acá en Rosario y es una ciudad realmente convulsionada. Y hace algunos minutos, Mariana, pasó por acá uno de los invitados más esperados, una de las parejas invitadas más esperadas, la de Gerard Piqué y la de Shakira. Mariana, que aterrizaron hace algunos minutos nada más en el aeropuerto de Fisherton, aproximadamente a media hora de acá, en un avión privado, y vinieron, Mariana, en un operativo de seguridad pocas veces visto, Mariana. Realmente sorprendente el operativo de seguridad. No, no, pero fue impresionante. ¿Organizado por ellos mismos o por Messi? ¿Messi les otorgó, digamos, todas las facilidades para la seguridad de sus invitados o cada uno se ocupó de cómo llegaba? No, se ocupó el municipio de Rosario y la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Exactamente. Hay aproximadamente 450 efectivos afectados a la seguridad en todo lo que es el perímetro de... A ver, para ubicarme, entonces vos estás en la puerta, para ver dónde está cada uno, Martín, vos estás en la puerta del lugar donde se va a festejar y donde ingresan todos los invitados, ¿correcto? En un ratito vuelvo con vos. Por acá pasan todos los invitados. Voy a pasar por todos los móviles, porque tenemos, viste, que ya estarás en comunicación vos también con tus compañeros, están todos en distintos puntos, así que voy a ir de a uno, ¿eh, Martín? Ahora me voy a Karina. Karina, ¿dónde estás vos? Hola, Mariana, ¿cómo estás? Yo estoy en la puerta, si la cámara me acompaña, por donde van a entrar los invitados que no están alojados en el hotel. Van a tener que pasar por este perímetro que está vallado. Acá, mirá, también te voy a mostrar las ventanas del hotel, del City Center, donde están alojados todas las figuras que vinieron entre ayer y hoy. Esto es una revolución descomunal. Real, periodistas 150 de todo el mundo, ¿están viendo las ventanas ya? Sí, sí, pero no vemos a nadie, nadie se asoma, está todo durmiendo. Claro, es que no se asoman. Si Shakira llegó hace un rato, está durmiendo en una fiesta. Se debe estar en la dupleta, o se estará produciendo. A ver, la vemos bañándose a través de un vidrio. Con la bucleadora, dice. Vos, Mariana, ¿qué sabés? La bucleadora, me dice acá, Mariano, comprarola que nos acompaña. También está Carolina Molinari, modelo, manager, empresaria, mujer del tanque. Qué pavones que tenemos aquí con nosotros para opinar de todo esto, que nos den detalles. Y después del look, Mariano, también. Vamos a empezar a ver a los invitados llegar. ¿Cómo va a ser el vestido de Antonella? Es la gran pregunta, ¿no? Que viene de afuera el vestido, es importado. Contame, Karen, entonces por ahí van a pasar todos los... El vestido ya llegó. ¿Quién llegó? El vestido llegó. Y más vale que haya llegado, porque si no... Como también con otros efectivos policiales habrá llegado el vestido, imagínate, ¿no? Qué miedo, porque en una situación así, ¿no? Que te temo que ver el vestido de afuera. Mirá si no llega, ¿no? Y si bajó de peso estos días, si bajó medio kilo y le queda grande, pero te toma precauciones. De una pinzita, ahí ya está, ¿no es cierto? Después de una diseñadora de Barcelona, claro. Claro, sí, sí. Me voy a Nacho. Karina, vuelvo con vos en un ratitito, ¿eh? Lo tengo a Nacho Juliano en otro lugar de allí, de Rosario. ¿Dónde estás, Nachito? ¿Y acompañado? Epa. Exactamente, Mariana. Estoy muy bien acompañado. Estoy a tres cuadras de distancia de lo que es la casa de la infancia, de la familia Messi. Y estoy con Lidia, que se puede decir que es prácticamente de la familia de Leo, porque es, mirá, es la abuela de los sobrinos de Leo y es la suegra de Matías Messi, el hermano de Leo. El hermano de Leo. Y como la ves, ella ya está, exactamente, ya está prácticamente preparada y con invitación en mano, Mariana, porque ella va a ir a la fiesta y sigue el troquelado de la invitación. No la abrió todavía. La crá. Y acá ella los está escuchando a horas de ir al casamiento del City Center, una familia revolucionada y que están prácticamente todos invitados, Mariana. Hola, Lidia, ¿cómo estás? Hola, corazón. Estás toda linda, producida, ¿no? ¿Desde qué hora te armaste toda? Hay que durar, ¿eh? Ay, las chicas. Vinieron las chicas, me pudieron hacer algo en la cara, porque te imaginás las arrugas que tengo. No, se te ve pléndida, Lidia. Me revocaron bien. Se te ve pléndida. Me revocaron bien. ¿Cómo está viviendo la familia este gran evento que, bueno, la verdad que a todos se emocionó que eligieran justamente la ciudad de Rosario, ¿no? Para celebrar su casamiento. Todos los vecinos de Rosario diciendo justamente que les encantaba que él volviera a sus raíces y allí festejaran ambos este día tan importante. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Muy contento, muy emocionado. Estamos felices. Muy, muy, muy felices. Y contame... Estamos todos contentos. Todos contentos. Y contame algún chumel, algo que se sepa. Hay un hermetismo. Todo lo que se sabe son trascendidos, pero la verdad que está todo muy hermético, ¿no es cierto? ¿Alrededor de cómo va a ser la fiesta? ¿Vos sabés algo del vestido de ella? No, no, no. No, corazón, no. No, mi amor, nada. No sé nada. ¿A qué hora vas a...? Eso no sé nada. ¿A qué hora vas a llegar vos a la fiesta? Que estás lista con la admiración en la mano. Sí, no. No, no, porque los chicos los pidieron. Así para que lo vean. Este, no. Y saldremos seis y media por ahí antes de acá. Seis y media. Ya está toda lista. Una genia. Pero quiero saber algo, Lidia. ¿Vos desde qué edad lo conocés a Lionel? Porque me imagino que ahora que son familia, bueno, se conocerán más íntimamente, pero lo conocías del barrio, lo conocés desde chiquito. Sí, sí, sí. Muy chiquito, muy chiquito. Muy chiquito. Él iba con mi hijo a la escuela. Ah, eran compañeros de... Compañeros de Diego. De Diego, de Diego. El hermano de la mujer de Matías, claro. Exacto. Es un amigo que está preparando un mural acá cerquita, también está invitado. Ay, mural que hicieron. Y de hecho pasaron, exactamente, y pasaron muchas navidades los Messi y Leo Messi acá mismo, en esta casa donde estamos nosotros ahora, Mariana. ¿Sabemos quién te dijo que éramos familiares nosotros? Sí, sabemos todo. Sabemos todo. Me pregunta quién me dijo que éramos familiares. Sabemos todo, Lidia. Nunca lo dije. Yo nunca lo dije. Nosotros estamos atrás de la información, obviamente. Y contame, ¿cómo era Leo de chiquito? ¿Cómo era? ¿Cómo era tímido? ¿Era extrovertido? Sí, sí. No, no, no. Era muy vergüenzoso, muy tímido. Y sigue siendo así, ¿verdad? Yo para mí lo veo siempre igual. ¿Lo ves tímido? Sí, sí. Muy tímido. Y jugaba, me imagino, la pelota todo el día. Estaría, ¿no? Con la pelota pegada al pibro. Todo el día. Claro. No, todo el día. Con una pelota de trapo, una pelota de papel. ¿Y alguna vez soñaron? Cuando era chico, me imagino después cuando ya se vio que tenía posibilidades, seguro ya todos sabrían que se venía un buen futuro para él con respecto al fútbol. Pero cuando era muy chico, ¿ustedes decían, este chico, la verdad, tiene un don? No, sí, sí, se veía. Se veía. ¿Por qué él hacía partido acá en la cuadra? Con todos los grandes, no le importaba. Él se perdía entre medio de los grandes, pero él hacía partido con todos. Y cada vez que vuelve Lío es una fiesta, ¿no? No, ya se veía. Me imagino para los amigos. ¿Sigue siendo amigo de sus amigos de la infancia? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Diego lo ha ido a visitar? ¿Cómo mantienen la amistad? ¿Se hablan por teléfono? ¿Usan las redes? No sé, hacen... Sí, sí, no. ¿Face, tan, esas cosas? No. Con las redes, sí, 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 sí. Sí. ¿Y ahora estuvo en la despedida del soltero, Diego? No, no, no. Diego no, porque trabaja muy temprano, se va, así que no. No fue en la despedida del soltero. A por sí me parece que no, no, no. Para mí se escapó del trabajo. No cruza el trabajo. Hay una risa pícara protegiendo ahí al hijo, me parece, Lidia. No, no. Sí, sí, me parece que estuvo... Igual parece que fue re tranquila la despedida del soltero, viste, que dicen que fue todo muy tranquilo. Si estuvo el pocho de tranquilo no hay nada. No, pero hubo varias despedidas, no fue una sola. Ah, y estuvo la de ella anoche. Y la de ella también. Claro que no hay que salir antes de la boda. ¿Cómo no? Y claro, al otro día la cara, ¿te cae mal al hígado o qué haces? Ah, claro. Tienes que pensar. Ah, voy a decir que el día anterior no tenías que cuidarte. Si te brotás por alguien. Te brotás, te comés un mascarpone podrido. Ay, no. No le digas eso a Mariano. Vencido, Mariano. Vencido. Por la agenda, habitualmente son 15 días antes siempre la despedida. ¿15 días antes? 15 días antes, sí. Sí, pero fue un asado el de mí. Odio las despedidas de solteros. Horrible. Es una cosa que me pone para mí que hay que sacarlas. Son maravillosas. No, no. Son los mejores de casamiento, Mariano. ¿Vos qué opinás, Lidia? ¿Está bien la despedida de solteros o no? ¿No habría que sacarlas? Que le diga que sí, sí, sí. Ah, no. Lidia, la que prohibir es la mixta. Que se diviertan antes de casarse. Está bien, está bien. Pero escucha, me lo lee como que ya está casada. O sea, esto es una formalidad, una celebración, pero ya está. Y que no hable nadie de las que están en la despedida de solteras. ¿Cómo? Claro, que no hable alguna que está en la despedida de solteras. Ahora vamos a ver qué averiguamos de la despedida de solteras y todo eso. Están enamoradas de que tienen 12 años, Mariana, que un ratito una despedida con amigos, un asado. Sí, pero viste, siempre es asado jugando al truco, dale. Sí, nos vamos a una quinta y sí, vamos al fútbol. Una quinta. ¿Qué es la quinta? Claro, mandando ubicación. ¿Por qué era así? ¿Vandando ubicación? Siempre hay alguna porrista en la quinta. No, no, no. Bueno, en este caso no vamos a hablar porque parece que fue todo muy tranquilo realmente. Y contame, ¿qué dice la gente? Me imagino que tendrás muchísimas amigas que te están, no sé, preguntando, ¿no? ¿Cómo va a ser todo? Todo, ¿qué sensación hay con esto de que él haya elegido volver a Rosario para casarse? No, estamos, no sé, acá en el barrio, pero estamos contentos que haya elegido acá a Rosario. ¿Se imaginaban ustedes? Porque la verdad que lo lógico hubiera sido que se case allá, que no movilice a todos los invitados, o sea, fue toda una movida, ¿no? Sí, sí, sí. Hacerlo acá. No, la verdad que... Un gesto que me parece que quería él de alguna manera homenajear su lugar también, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Y qué le...? ¿El regalo qué iban a hacer? Sí, de hecho, Mariana, él, perdón, agrego... Sí, sí, perdón, perdón. No, no, porque escuche que... Nosotros regaló nada. Porque escuche que pidió que todos los regalos fueran para la Fundación Messi. Muy bien. Para ti, Mariana. Sí, lo tengo que regalar a Messi. Para ti, claro. Claro, por eso me parece bárbaro. La Fundación Techo, Mariana. Es la Fundación Techo. Sí, eso sí, eso sí. La Fundación de Messi es la Fundación Techo. Eso es verdad. Así que algo vas a tener que donar, Ligia. Sí, eso es verdad. Algo. No, no, no. La presencia. Vamos todavía. Mirá vos, pensás bailar mucho. Está todo preparado. ¿Zapatos altos, zapatos bajos? ¿Cómo va a ser? No, no. No anduve con un problema en la rodilla, así que zapatito bajo. Está bien. Está bien. Cómodo. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿hay algo, Ligia, que te parece que la familia de Messi, no sé, querría que la gente supiera en este día tan importante, está cerca de ellos, se ven pocos, se ven mucho, no sé qué tan cercana sos a los padres de Leonel. No, nos vemos cada, por ejemplo, cada acontecimiento que hay, siempre nos vemos, estamos siempre en contacto. Ahí veo que están llenos de... Con Celia. ¿Por qué hay tantas cosas de Messi ahí? ¿Esa es tu casa? ¿Dónde están, Ligia, en este momento? ¿Dónde están, Nacho? Esta es mi casa. Claro, estamos, sí, exactamente. A tres cuadras, perdón, a tres casas de diferencia, la misma cuadra de la casa de Messi. Y acá hay camisetas firmadas por Leo, hay fotos también, a ver si Ligia nos quiere mostrar también, porque también es chiquito de tu familia. Este es mi nieto. Ay, qué lindo. Leo es el hijo, o sea, el sobrinito de Leo. Muy bien. No, de Leo no, pero bueno, un paréntesis. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, también hay fotos. No es el hijo de Matías. No es el hijo de Matías, claro. No, no, no. Claro, está bien. No, este es en un bautismo, que están mis hermanas, y este es en un bautismo. Está muy bien. Y después tenemos acá, apenas, ellos no quieren hablar, Mariana, se están preparando, pero por lo menos para hacer una pequeña imagen de la cámara, que están todos preparándose, es la intimidad de la familia, Vallejo, porque se están maquillando, se están preparando. A ver. Ahora es de ir al casamiento, ¿no, Lidia? Ah, ahí está la producción. Sí, sí, sí. ¿Esa es la mujer de Matías, la chica que estamos viendo? No, 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 mi hija no está, está, no, 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 ella no está acá. Pero va al casamiento también. Es una modelo que pusimos. No, va al casamiento, va al casamiento. Esas son mis nietas. Son tus nietas. Mi amor. Son tus nietas. ¿Cuántos son de la familia que van? Muy bien, toda la familia. Son como... Mucha bucleadora. Como 10, 12 o 13, creo que. Mucha familia, ¿no? Porque van nietos, sí, sí, sí. ¿Le invitó a todos o quedó alguien afuera, Lidia? No, no, no. Porque la verdad que el número de invitados para ser quienes es bastante reducido. Chico, y Mariana, te adelanto, en un ratito si querés te doy más detalles. Hay mucha gente de la familia Messi ofendida porque una gran parte quedó afuera. Hay un problema familiar de Jorge Messi con una rama de su familia y tengo detalles de ese tema. Ahí me lo dijeron al revés. Bueno, si no se hablaban hace tiempo, no los van a invitar a casamiento, ¿no? Pero hay gente que invitaron a último momento, como por ejemplo los empleados de un bar del hermano de Messi, que los invitaron para que vayan al casamiento. Los mozos del bar. Me encanta. Está bueno. Ávita el que quiere, digamos. La verdad es que el casamiento es uno que tiene que estar rodeado de la gente. Tenés que estar cómodo, contento. Lo que pasa es que es difícil, ¿viste? Porque quedás mal con un montón. Es imposible no casarse. A mí me contaron, de muy buena fuente, que en realidad el tema es con el fútbol, con el mundo de fútbol. Que quedaron muchísimos afuera, que podrían haber estado. Dirigente. ¿Qué lo hizo para no quedar mal con nadie? Claro. Es al revés. Claro. O sea, invitó pocos para no quedar mal. Porque los que están son los que valen. O sea, familia, amigos y los jugadores es el grupo selecto de amigos de él. Está bien. Le quería preguntar a Lidia si hay algún pedido especial de los organizadores o de la propia familia Messi. Claro. Si se puede entrar por celular, si se puede hacer, o hay algo que no se puede hacer. Creería que no, no tengo idea, pero los celulares me parece que creo que no, no sé. No tengo idea. Vos sabés que la gente que estuvo ambientando el salón, que era mucha gente la que está trabajando, el salón que está todo decorado, un estilo net, muy net, con rosas blancas, con sillas Tiffany negras, bueno, todos los detalles que un poco ya sabemos. La gente que estaba decorando no podía usar los celulares. O sea, toda la gente que estaba trabajando cerca de la zona no podía usar los celulares. Pero lo que yo le quería preguntar a Lidia es, me imagino, Lidia, que ya habrás estado investigando un poco, sabés que va a estar Shakira, la princesita, el Kun, vas a ir a saludar, cómo te vas a comportar, vas a bailar con Shakira. No, no. No, no, tanto eso, no, 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 no. Pero no te da intriga conocerlo un poco, sí. Sí, sí, me gustaría, pero, viste, si no hay posibilidad, no. Está bien, muy respetuosa. Contame de Antonella, ¿Antonella también la conocés de chiquita, Lidia? No, no la conocí de chiquita, la conocí cuando empezó a estar con Leo, y sí, no, no. Pero muy buena piba. Fue una sorpresa, ¿o no? Chica muy humilde. Cuando contaron que había estado con Leo fue como una sorpresa, porque ellos habían mantenido un poco en secreto la relación durante un montón de tiempo. ¿Cómo reaccionaron cuando se enteraron? Bien, mientras él esté bien. Pero se lo imaginaban, porque ellos se conocían de chiquito, después Leo se fue, después volvió, ahí empezó una relación medio en secreto. ¿Se imaginaban que podía llegar a pasar o fue una sorpresa cuando se enteraron? No, no, ya uno se imaginaba. Lidia, ¿y en algún momento les pidieron a la familia o a la gente de ahí de Rosario que no se le acerquen a las ultraestrellas del mundo, como Shakira, como los jugadores de fútbol ultrafamosos? No, 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 a nosotros no sabemos nada. ¿Cómo es la invitación que tenés ahí? ¿Dice algo, alguna recomendación? Sí, no, 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 no la abrí. No, no, no la abrí. Lidia, una pregunta casi de coquetería. ¿Hubo una especie de dieta previa? Porque hoy va a haber varias islas, va a haber asaditos, va a haber empanadas. Digo, ¿cómo se cuidó toda la familia para el día de hoy o para la noche de hoy? No, sí, un poco de dieta porque no me iba a entrar vestido. Bueno, Lidia, esperemos que esta sea una gran noche, sobre todo para los novios, que sea lo que soñaron y para todos los invitados que la pasen increíble. Te mandamos un beso grande y de paso, ya que pudimos hablar con vos, mandale un beso grande a Leo y Antonella de parte nuestra. Te mandamos un beso gigante. Bueno, amor, bueno, bueno. Muchas gracias. Y que queden todos hermosos. Ahí lo vemos que está todo desplegado en la casa. Sí, sí, sí. Es el mejor momento cuando te estás preparando. Con un vermo. Con los nervios tendrán a tener en este momento. Nachito, vuelvo con vos en un ratito. Ahí estás, Kari, contame. Tengo dos cosas para contarte, Mariana, de último momento impresionantes. Una que me parece que es para detemer, porque hay tanta policía, tanta seguridad. Iba a venir Claudio Cozano a hablar con nosotros, que viste a Celia, la mamá de Lionel, y a María Sol, su hermana. Pues cuando estaba por venir, yo ya había hablado con él, la seguridad israelí, que es la que cuida a Messi siempre, que lo acompaña en todos los lugares donde habla por el mundo, le dijo, si usted sale de acá, no puede ingresar. O sea que los terminamos saludando desde la puerta, porque nunca pudo salir. Pobre Claudio, está preso. ¿Qué haces en vestido? Está secuestrado a Claudio Cozano. Último momento. Último momento. Bueno, en este momento, en la habitación de Celia, vistiéndola. Claro, y no podemos hablar con Claudio. Se está abordando. Llamémoslo, llámalo por tenés. No podemos hablar por eso que te digo. Ah, si habla por teléfono tampoco. O sea, no puede hablar en la fiesta. ¿Es que habla por teléfono? Sí, por teléfono, sí. ¿Puede decir que tiene pinchada la línea Claudio Cozano por si da el dato de un bordado? Está abordando piedra por piedra. No, 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 no. Hay una libertad. Hay un contrato que confía. Esto es muy serio firmado por todos. Sí, todos tuvieron que firmar la confidencialidad absoluta. Por eso hay tanto hermetismo y por eso la información que vamos teniendo es lo que nos van contando. Pero puede ser que después surjan muchísimas sorpresas, porque la verdad es que no se sabe nada. No se sabe nada y además esto que dice Cali es muy lógico. Pero dejame que te cuente algo que es importante. Sí. Claudio Cozano justamente nos iba a dar una nota y a otros colegas por supuesto que también, porque él les regaló el vestido a Celia y a María Sol. Es muy generoso. Como él lo había regalado, digamos, claro, no entraba en ese contrato de confidencialidad, algunos detalles obviamente no nos lo va a contar, pero justamente podía dar notas porque fue un regalo que él les hizo, pero ni aún así la policía israelí, si nos está escuchando y me están viendo, no lo dejan salir a la puerta donde estamos. No sé si es policía israelí, es un ex militar israelí que está a cargo de una empresa de seguridad que está a cargo de... Es así, es un trabajo mancomunado entre, mirá, te paso todo, eh, personal de tropa de operaciones especiales, policía de acción táctica, infantería de Santa Fe, gendarmería nacional, policía aeroportuaria por todos los arribos, que trabajan mancomunadamente desde hace ya un mes, con los tres agentes israelíes entrenados para trabajar en zonas de conflicto. Perdón, ahí yo averigué lo de gendarmería y polémica. El miedo que tienen de estar en Rosario, ¿no? Es más que cuando viene un presidente. Me decían a mí, me decían hoy desde Santa Fe, es similar al operativo que se pone a un Nubes Rosario si estuvieran las dos hinchadas. Ahora, esto fue negado. Quería decir algo, yo averigué en el gobierno nacional si había un operativo especial por el casamiento de Messi y las fuerzas de gendarmería y nacional y de policía de seguridad aeroportuaria no están para el casamiento de Messi, sino por allanamientos que ha habido en el día de hoy, ayer y toda esta semana por el tema narcos, no por el tema Messi. Es el dibujo, Mecha, porque también la provincia dijo lo mismo, digamos, usó varios medios para comunicar que no iban a asignar ni una persona de más y es mentira porque hay 200 agentes más trabajando en este operativo. Y por otro lado, si realmente tienen tanto miedo de ir a zonas de conflicto, justo van a un hotel que está al lado de la rotonda donde al lado está la Villa de los Monos, digo, es extraño. Igual esto, perdón, esto que contaba Karina de Cozano, más que con la confidencialidad tiene que ver con esto de la seguridad. Es muy lógico que haya un cuidado de seguridad semejante. Está todo el mundo mirando y hoy hacían cálculos diarios económicos del mundo y algunos diarios también de Argentina lo reflejaron. Es un cálculo caprichoso, pero es muy interesante para ver la magnitud del evento. Solamente con los jugadores de fútbol que hay, los contratos de todos los jugadores suman 2.500 millones de dólares. Es una boda mundial. Es una boda absolutamente mundial. Entonces la seguridad es una de las cuestiones más sensibles en la carrera, obviamente, de cualquier futbolista y mucho más en una zona, como decía Luis, donde hay muchos problemas con una de las bandas más temidas que es la banda de los monos. Yo quiero decir esto, la banda de los monos está muy desbaratada. Si no están presos, están muertos. El barrio Granada es ahí a tres cuadras. Yo sé que hubo un acuerdo entre el casino y ese barrio para no tocar intereses históricamente. Y no es una villa, es un barrio de calles asfaltadas y de casas, digamos, no son relujosas, pero son casas. Pero explícaselo a Gerard Piqué, a Shakira, a Sabia, a Alonso. Y tampoco creo que lo entiendan los muchachos de la cooperativa CETEP, que es una cooperativa de limpia vidrios, que sobre Valle y Ordoñez y el Boulevard Oroño, ahí pegado al hotel, tienen las paradas y ellos viven de esa recolección. Son los que le mandaron la carta. Mandaron una carta muy afectuosa a Leo Messi pidiendo que intervenga, porque si ellos durante dos o tres días no pueden juntar unos mangos, su familia no come. Sí, pero permíteme decirte, Luis, vos entras de la autopista a Boulevard Oroño para entrar a Rosario y no podés parar, es como la 9 de julio. Está colapsado. No se te ocurra... Pero estos muchachos están organizados en cooperativa. Si no porque en general te roban, es un lugar que no podés parar, es como parar en un semáforo de la 9 de julio. Pero va a estar hiperperimetrado. Estos chicos, digo, volvemos a un punto que a mí yo quería dudar, yo dudé en un punto y hablé con los dos organizadores. Me dicen, Luis, todo está pago, no hay un peso de canje. Después uno empieza a raspar un poco algunos convenios. No, pero aparte no es que cambiaron de hotel y de lugar por eso. Claro, ellos habían primero hablado con, creo que, Bárbara Díez, que es la excelente realizadora de eventos. Y habían empezado a organizarlo todo en el otro hotel. En el otro hotel, donde había un valor para pagar. Pero en el mismo tiempo, Jorge Macri recibe una cantidad de ofertas para hacerlo... ¿Jorge Macri? El papá de... Jorge Messi. Jorge Messi. Jorge Messi. Perdón. Me esclenca pilia. Soltá, Luis. ¿Qué pasa? No, no. El intenté de hacértelo, pero no tiene nada que ver. Jorge Messi recibe una cantidad de ofertas para decir, tenés todo gratis, disponé de dos lugares. Uno de ellos fue el City Center, donde finalmente se hace y le blindan dos pisos y hacen un operativo de seguridad, como si realmente ahí estuviese Donald Trump. Pero el otro hotel había que pagarlo entero. Y bueno, pero si sos Messi y te ahorraste un montón de dinero en impuestos con la última multa que pagaste... Es raro, lo del canje es raro. Es raro. Digamos que es raro. Sobre todo si... Dicen que no es. Bueno, primero es raro que se lo niegue y que después todas las informaciones del propio ¿Por qué habrán cambiado de lugar cuando ya estaba tan avanzada la organización? Y es raro, sobre todo, si complica tanto la organización, si requiere niveles de seguridad tan estrafalarios... Un trabajo contrarreloj para los nuevos organizadores, que son estupendos también, pero contrarreloj poder disponer de todo este operativo en 16 días. Y por otro lado, un dato muy de color y chiquitito, pero digo, siendo... Yo creo que la avaricia o la generosidad te definen como persona. Él tiene un acuerdo con una bodega. ¿Tiene que poner el espumante más barato de esa bodega siendo Messi? Ponete unos mangos o pedile que te produzca... A Luis, no le bajés el espumante, Mariana, porque se pude todo. No, ahorran los cabas. ¿Y cuál quieres? ¿Y cuál quieres? ¿Y cuál es el espumante? Bueno, yo les digo la verdad, lo que más me interesa de todo es probar el vestido. Eso, es lo más importante. Obvio, quiero ver el vestido de novia. Me muero de ganas de ver qué eligió para... ¿Y qué peligroso el vestido de novia? ¿Tendrá un cambio? Sí, seguro. Hay un cambio, pero es peligroso el nombre de la diseñadora. Vos sabés que hay una argentina que se quedó sin casarse con ese vestido de novia. Es verdad. Zaira. Se quedó con el vestido colgado. Con Forlán. ¿Ya estaba hecho el vestido? También con un futbolista. Colgado, sacado de la caja. ¿Quién lo tendrá, no? Qué feo comprar un vestido de alguien que se casó. No debería haber perdido el fuego. Ella es una diseñadora internacional súper reconocida. Revolucionaria, la nueva diseñadora de novia. ¿Cómo es el nombre? Ana Clara. Rosa Clara. Rosa Clara. Rosa Clara. Rosa Clara. ¿Alguien más tiene un vestido de ella que viene a la fiesta, creo? ¿Cómo? ¿Alguien más tiene un vestido de ella que viene a la fiesta? Creo que una de las mejores amigas de ella. Sí, porque no solo hace vestidos de novia. Claro. Hace alta costura. Hace alta costura. Y muchas han elegido, ¿no? Mujeres jugadores de fútbol a esta diseñadora o no. Tengo entendido como que... Y es como la vedette de las novias en este momento. Ella trabajaba para una marca muy importante, después sacó una cápsula con su línea y ahí la eligieron todos. ¿Cuál es el instintivo de esta diseñadora? Una mujer sexy y novias protagonistas diferentes. Poco bordadas, siluetas más al cuerpo y muchas espaldas. O sea, va a ser una novia sexy, descalda, transparencia. Un poco de todo. ¡Wow! Espectacular para Antonella. Tiene un lobazo además a Antonella. Sí, es hermosa ella. La verdad que... En España habló la diseñadora y dijo que iba a estar de cine. Así dijo, estará de cine. Hollywood. Estará de cine. Hollywood. Hollywood se dijo. Qué lindo, qué lindo. La verdad es que hay mucha expectativa. Ella es hermosa, tiene esa sonrisa que ilumina todo. Me parece que va a estar radiante, se ponga lo que se ponga. Pero hay mucha expectativa y me imagino que también hay expectativa por saber que se va a poner Shakira, por ejemplo. Si la de largo, si la de corto. ¿Se cantará un tema Shakira, se copará? Capaz que sí. Por ahí Karina, la princesita también. Por ahí se arma y canta todo. ¿Quién te dice? Está buenísimo. Shakira viajó con Elvio Cassiano, que es el peinador de Marcelo Tinelli. El bichi. Claro, viajaron en un avión privado y creo que cuando subía al avión tenía que firmar un contrato de confidencialidad. Y bichi, qué complicado, bichi habla. Bueno, pero no va a poder. Ya contó que le iba a hacer ondas, ondas rotas con la buclera. Y no le va a hacer una planchita. Ha hecho, ¿ha usado alguna vez planchitas Shakira? Sí, yo siempre la tengo. Se vino con la buclera. Pero porque cuando llegabas a Rosario, en la ruta te la sacaban a los pelujeros. Esto es peligroso, el tirabuzón. El tirabuzón. Yo los tengo, ¿eh? Yo los tengo. Pero lindo. Voy agarrado. Pero a mí me gusta cuando quedan los haces y después los estirás. Claro. Obviamente. Él ya la peinó dos veces antes. Ya la conoce. Sí, ya la había peinado, sí la conoce. Y ya que está allá el bichi va a tener que peinar a varias porque ya me veo que le van a pedir todo. Le dan changuitas, claro. No sé, no sé, en el hotel pusieron una barbería y una peluquería de imposición de los invitados. Ah, está bueno, porque vos imaginas, que llegás a otro país, ¿no? Te querés peinar, maquillar, no sabés a dónde ir, en Rosario. Es parte de los servicios que le ofrecen a los invitados. Le ofrecen un servicio de peluquería, pies, manos y pelo. Ah, está bueno. Y niñeros, Mariana. Niñeros que fundamentalmente venían con hijos. Hay un lugar con niñeras y juegos. ¿Pero que dejás a tu hijo con una niñera que no conocía? Sí, sí, sí. Bueno, hay un lugar para juegos que está armado también dentro de la boda. Pero al lado están las hijas de la futbolista de Barcelona, no va a pasar nada. Son dos amigos. No, no, pero a mis hijos se empezaron a llorar como locos, no me tengo que dejar la pie. No, pero hay como los hoteles cinco estrellas que tienen un lugar con maestras jardineras que para cuatro o cinco horas. Yo jamás pude dejar a mis hijos. No, pero a los que están por ahí un poquito más grandes, a lo mejor se quedan solos. Pero es, o sea, están bien todas así las fiestas como para que la pasen bien. Seguro muchos habrán viajado también con su propia familia o alguien que le trajeron. Sí, seguramente. La Quiripiqué no trajeron a los chicos. Es muy lejos. ¿Cómo? La Quiripiqué no trajeron a los chicos. Ah, no trajeron, o muchos los habrán viajado, claro. Pasión es Rosario. A ver, ¿qué sabemos de Antonella? Cari, ¿tenés información del vestido o algo? Tengo, te quiero contar algo antes porque los estaba escuchando atentamente. Tengo un datazo que confirmé. Viste que todo el mundo habla de la no relación entre Antonella y Shakira. Anoche nosotros estamos parando en el hotel Puerto Nuevo, creo que se llama. Puerto Norte. Puerto Norte, perdón. Espectacular. Ese es el hotel primero que había en el equipo primero. Es espléndido, Mariana. Cari, ¿por qué es que aparentemente Piqué siempre fue muy amigo de Messi y cuando se puso novio con Shakira, ella era amiga de la ex de Nuria Dobro? Por eso, es que nunca la aceptó, digamos, pero será verdad. Por eso no la quiere tanto. Ahí pica. Ahí pica con... Bueno, no, pero para cómo confirmo el datazo. Anoche, cenando en el hotel, en el que estamos bárbaros y se agradece, había un señor, viste que siempre viene alguien que te quiere ayudar y que te viene a contar algo. Y me dice, ese señor que está ahí viajó en el avión privado de Messi. Entonces me acerco, es un señor checoslovaco, se puede chequear estos datos, que se llama Marcos, que es el gerente de marketing del Barcelona. Primero se asustó, porque si estamos hablando de la seguridad y que hay tanta paranoia y tanto miedo, imagínate cuando voy, me presento, le digo que soy periodista, me miró como diciendo de dónde saliste. Miraba para todos lados y estaba cenando solo porque no había lugar acá para que él parara en el City Center, por eso está en nuestro hotel. Bueno, nos terminamos haciendo, te digo, casi amigos, compartimos un café y él es el que me termina de confirmar la mala relación real que hay entre Antonella y Shakira. Y me cuenta que Piqué casi le tendría que haber rogado a Shakira para venir a esta fiesta. Mirá qué dato confirmado. Shakira tampoco quería... Ay, lo contenta que estará Shakira. Vos sabés el plomo que veníse desde allá. Es información. Yo te digo que la gente que me filtró la lista de invitados, me encargué de chequear y no está Nuria Tomás, o sea, la ex de Piqué no va a venir a la fiesta. No, está bien. Pero es amiga de Antonella, es amiga, pero bueno, se ve que eligieron que venga Piqué con Shakira y no que venga Nuria. Pero pasó tanto tiempo, yo pensé que yo... Bailando el meneadito se cruzan las dos ahí en el medio de la fiesta. Y que no le pidan que cante, Shakira, imagínate. Pero, para, para. No, entonces no le van a pedir seguro. No, claro. No te cruzás, aparte no superaste ya después de tantos años. Uno ve un ex y no pasa nada, ¿o no? No, bueno, pero por ahí... Bueno, según, si te encontrás con Antonito de la Rúa, que tiene varios juicios con ella, creo que no tiene un buen recuerdo. Bueno, eso es otro caso. Bueno, pero, o sea, lo que le molestó a Antonella, Cari, sería que... En realidad fue más para proteger a su amiga que por algo personal con Shakira, porque no la conocía. Exactamente. Claro, no es que la no es el avance a Shakira. Porque sigue teniendo relación con la ex de Piqué. Es porque su amiga es la ex, exacto. El impacto inicial. Esa cosa corporativa femenina. Todo bien. ¿Cómo? Claro. Mi nuevo amigo, Marcos, de Barcelona, el chico eslovaco, es el que me dice que no tienen onda. No, no, nos hicimos muy amigos y él me dice, me prometió, vamos a ver, que me va a seguir contando cosas que pasen adentro de la fiesta. Tengo algo para contarte, Mariana, que te va a encantar. Y que es de una persona cercana a vos. ¿A mí? Una mujer que todavía no llegó a esta fiesta, te lo hago tipo enigmático, a la cual vos conocés bastante, que a último momento cambió de diseñador. Me pasaron los datos de un diseñador con el que se iba a vestir y no sé por qué hace cinco minutos me avisa que cambió de idea. Es una de las que va a llegar más tarde a la fiesta. Mirta. Guillermina. Ah, Guillermina. 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 Yo sé, yo sé. A ver, Guillermina. Guillermina. ¿Cómo cambió de diseñador? ¿Se llevó dos vestidos y dirigió uno desde el otro o cambió antes de salir? No. Claro, ella se iba a poner un vestido de Santiago Hermida. ¿Te acordás que la semana pasada estuvimos hablando de él porque la vistió a Grisela Siciliani para los Martín Fierro? No, no, no. Me avisan hace cinco minutos. Artemis, claro. Artemis, perdón. Sí. Que se va a vestir con un vestido de Laurencio Adot, va a hacer su obra de teatro y van a tomar un vuelo con Marcelo cuando termine el teatro en un avión privado y van a venir. Pero el que no viene porque también es el teatro y está cansado y no va a llegar es Adrián Suárez. Adrián, claro. Igual Adrián pensaba ir, pero es muy difícil porque ellos terminan, no sé, diez y media. A las doce. Adrián, Adrián, va a llegar retarde, claro. Irán en avión, en helicóptero. Llega para el Carnaval Carioca. ¿Sabes con quién va? Que esto va a despertar ira. ¿Quién? Va el Tirri y va Mimi. O sea que Mimi va a estar invitada, Mimi está confirmado ya. ¿Cómo es el pollo? O sea que Mimi en él bailando va a generar como cierta... Qué fanático de él es fanático. Y les agrego un datito más. Va a bailar. En realidad los que iban a ir iba a ser Tinelli y el Tirri, nada más porque querían ir temprano. Las dos mujeres dijeron, no, si no vamos nosotras, ustedes no van. Perfecto. Y entonces contrataron un vuelo privado y se van después del teatro y van a llegar al casamiento a las doce de la noche. ¿Pero cómo se van a hacer lo que están haciendo hoy? Tienes razón. A vos que sos pelado, ¿qué haces diciendo que te quedes pancoso? Tengo acá a Pérez pelado haciéndome la gorra. Me hace así de que se pusieron la gorra, tienes razón. Un poco poseerudo, Gann. Gann, un poco poseerudo. Eso, a ver, voy a hablar acá con mi amiga Carolina. Eso es un lugar donde hay que... Yo sé que Carolina va a estar... No se manda al marido solo ahí. No, si hubiese sido en Buenos Aires, por ejemplo, mi amor, llegás un poquito más tarde, voy antes, bueno. Pero si es en Rosario, que es obvio que después no te vas a tomar un vuelo, yo le digo, no, ¿me esperás o no vas? No, claro. Y aparte ahí no. Están todos a la pesta de todo. No, no, pero también iba a ir, perdón, otra información. Va a ir también Francisco, el hijo de Tinelli. ¿Y qué? O sea que... Pero, pero, no sé, no me pareció que fuera para desconfiarme, pero bueno. No, 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 ¿por qué va a desconfiar de Marcelo? Marcelo, no me lo imagino tampoco haciendo nada, pero viste que las mujeres se acercan. Se ponen coquetas. Por él lo hacen pasar un mal momento, Marcelo. ¿Qué te parece? Mariana, te digo, las amigas de Antone... Las hermanas de Antonella son dos diosas que de hecho tienen un montón de seguidores en las redes sociales. Hermanas y amigas. Y van a ser como la atracción de la fiesta y las rosarinas son diosas todas. Bueno, en defensa de Guillermina, a quien conozco muchísimo, no me la imagino haciendo una escena de vos no viajás y cosas, no es muy así. Si yo te digo que es así, es así, Mariana. Que si es así, Mariana, y te creo porque vos siempre tenés información, la banco a full. Y si yo hubiera sido Guillermina, no lo dejo viajar solo, voy con él. A esta fiesta se llega a las dos. Es más, me digo más, me voy a dar otro dato más. Se gastan seis mil dólares en el vuelo privado. Y son seis mil dólares en el vuelo privado. Pero, pero, tiene que llegar a las doce de la noche. Llegás cómodo, no llegás a tu lado. No, pero ahí, con respecto a la hora que decías, el tema es que lo que se pensaba era que iba a durar hasta las dos, tres de la mañana, horario europeo. Entonces a Marcelo realmente, y a ella le va a quedar muy poquitín en serio para el carnaval carioca. Hay dos partes, Mariana. Pues piensa que va a terminar tiempo de la mañana. No va a haber carnaval carioca. No va a haber carnaval carioca. Hay dos partes, la fiesta está dividida. La parte del principio que es muy tradicional. Comida. Muy tradicional. Comida o baile. Bien, al mejor estilo, boda típica. Ellos entran con una canción que si quieren ahora, están entre dos canciones, todavía no decidieron, pero es como muy típico. Se sientan en una mesa para 30 personas con la familia y los amigos más íntimos. La mesa principal. La mesa principal, pero viste que ahora se usa que estén solos. ¿Con qué canción entrarán? Viste que los novios siempre entran con una canción. Algo de cumbia, me imagino. Sí. Ay, no, yo me imagino algo así. Viste, siempre son muy desarrománticas. Arrosas de fuego. Siempre me parece que los novios se deben arrepentir de la canción que dicen para entrar. Ay, no, por qué entramos con esa canción. ¿Por qué hicimos eso? Hasta ahora las dos canciones que están ahí peleando, de una tengo solo el intérprete, de otra tengo la canción. Una de ellas es muy tradicional, casi rozando lo cursi, me animo a decirlo. 100% la otra canción es She, de Bicocelo. No, de él, Bicocelo, no, es de echarles la tabúr, por favor. Pero el Bicocelo es de mierda. No, pero con eso no pueden entrar, porque tienen que entrar como corriendo. No te quedan. Ahora le pueden entrar arriba. Sí, entra. Hay que entrar arriba. Bueno. Y el tipo van a saber face, ¿entendés? No, pero el Bicocelo es de todos ahí y ellos van a entrar así, con la mano, con esa canción. Para mí esta es muy Messi. Es muy Messi. Es muy distinto. Ese aspecto es muy personal. Para mí entra bien arriba y después él con esta canción la agarra y le da beso. Si no, entra con este tema mirando para abajo, viste, Messi, como es el que está tímido. Y la otra que tienen ahí es una canción de Ciro y los persas. Todavía no habían definido hasta hoy a la mañana temprano, que ahora ya estarán definiendo. Pero no pongan la del guardaespalda. Bueno, vamos a la moda, a ver de lo que se sabe hasta ahora. Bueno, Antonella, ¿qué sabemos de Antonella? Digamos que este vestido... Antonella tiene espalda. Tiene espalda. Tiene espalda, importante. Tengo un último momento, Mariana. Guante información. ¿Qué? ¿Qué pasa si yo te digo que tengo la foto del vestido? No. No. Puedes tener una bomba. Vos, puedes tener una bomba. Me odian toda la familia Messi. Me odian todas. No puede ser. Voy a hacer lo siguiente. Te voy a describir el vestido, si querés, como me lo describe la persona y te cuento por qué tengo la foto. Sí. ¿Vos te animás a dibujarlo? ¿Cómo sos dibujando? Más o menos, pero jugamos. Pero yo le puedo mostrar la foto. Sí. ¿Arranco con la información? Sí. El día 26 de abril de este año, en la mesón de la señora Rosa Clara, que tiene seis pisos... Clara. 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 Como verás, claramente no fui yo el que fue. En la mansión de ella se hizo un evento que es mostrar la colección 2018 de novias. La cápsula. Exactamente. Ah. Seis pisos. Bueno, yo con vos no lees. No, no, no. Esto es información que acaba de llegar. Mira, en ese desfile se presentan los modelos fetiches. Pero que eligió un modelo de la temporada 2018, ajustado sobre ella y arreglado un par de... Porque tiene mucha transparencia. Pero a mí me parece que la diseñadora le tiene que hacer algo exclusivo. No, armaron como un collage. Es verdad lo que cuenta él, pero fueron armando algo en base a varios equipos que estaban vueltas por ese carrusel. O sea, que era una que me dio una base y le fueron agregando otra cosa. A ver, ¿cómo sería, Lucas, el vestido? Yo te cuento. El vestido, primero te quiero decir cómo viene la información de este evento que se hizo en el mes de abril en la mesón de la diseñadora. ¿Cómo decís que recién el 26 de abril empezó a mirar el vestido? Yo ya lo tengo listo para el vestido. No, 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 el 26 de abril la persona esta fue al desfile, el vestido ya, la colección ya la había visto antes. La persona que toma contacto con este vestido y en ese evento que viajó a Barcelona... Tu fuente. Es una persona que no es de Buenos Aires, que tiene intenciones de hacer negocios con esta marca, intercambio de gente y de empleados. Entonces tuvo acceso a este vestido y me mandó la foto de la espalda del vestido. Yo te lo voy a describir primero, después se lo voy a mostrar a Mariano, te lo muestro a vos. Leo no vio el vestido. No lo vio. Y pensemos en si le vamos a arruinar la fiesta ahora. No, mostralo. Si el vestido es, salimos en todos los diarios el lunes. Si no es, bueno, ya saben, es mi último programa y les mando un besito. Ay, pero mostré por leer la gente. Mariano, si lo ves, si la cuenta el toque. No, yo no sé si mostrar. Puede ser mal augurio para la novia. No, mal augurio no. Hay que tener cuidado. Ay, qué hermoso. Yo te digo la descripción. Muy lindo. La descripción es la siguiente, mirá, dice, el vestido es de encaje pegado... Bueno, pero esperá, si eso se vio en la cápsula, lo podemos mostrar. No, no, no. La persona que me lo manda, que sacó una foto de Querusa, lo mandan preso. Ay, es un repunte de... No, no se puede mostrar. No se puede mostrar. No se puede mostrar. A ver, votemos. ¿Qué se muestre? ¿Qué se muestre? Levantamos la mano. ¿Quién quiere mostrarlo? No, no, no. Yo tuve. Vamos, Silvia. ¿Dale? Lo veo a Martín, vos participaste. Martín, Dani. Yo lo decidí en la información. Mariano, Mariano, ¿qué te vas a hacer dibujar a Mariano? Hola. ¿Qué te vas a hacer dibujar a Mariano? No, si... Obvio, cuando uno tiene que... Una primicia, hay que primiciar. Una bomba. Ay, igual le gané. Silvia votó a favor, entonces también. Ya llevamos cinco. Yo se lo pasé a probar a Mariano. No, me da lástima porque es como arruinar la... Pero él va a arruinarla. No nos están mirando. No. Si estás mirando a Messi en este momento, realmente... Perdón. Si estás mirando a Messi, que nos invite. Mariano, te cuento lo siguiente. Además, es la primera vez que te muestra algo en el teléfono que no te asusta. Te muestra cosas que te asustan. No, pero ¿qué dijiste? Qué lindo, lo primero que dijiste. Hermoso, hermoso. Lo que tú parezco es estuvioso. Aparte, por ahí no es, chicos. Por ahí le vendieron frutos. Yo salí del panel un segundo, fui a hacer un llamado a esta persona. Le insistí, le insistí para que me pase la foto porque quiero mostrar la información del último momento. Y me dice, te muestro solo la espalda, no la muestres. Dije, no. Yo la voy a mostrar que sí, que no, que sí, que no. Espera, yo necesito mayoría en el equipo. Fuera de cámara. ¿Se muestra o no se muestra? Levanten la mano. Todos dicen que sí. Mirá el graf, Mariana. Perdón. Bueno, Tito dijo que no. Tito dijo, el camarógrafo, acá dijo Tito dijo no. Ya le damos a Tito, que es un último día. Sigue siendo mayoría. Yo, si querés, primero te lo describo verbalmente, como primero, mijo, te lo describo. Después yo de tanto insistir, me pasó la foto. ¿Puede ser? A ver, describímelo. Bueno, yo ya lo vi, pero... El vestido, ustedes los términos lo van a ir traduciendo, dice, es de encaje pegado sobre un tul. O sea, el... Velado sobre un tul. Exactamente. Tiene mucha transparencia. O sea, no es que se ve la espalda directo, sino que arriba está el tul. Está aplicado. O sea, se trasluce la espalda. Dice, la espalda es impresionante. Impresionante. Es cotado adelante. Ah, adelante no lo vi, eso. Blanco, con transparencia, y es al cuerpo corte sirena. Sirena. Cintura, marcado. Porque aparte tiene un cuerpito hermoso, cinturita con... ¿Cómo es sirena marcado en la cintura? Sirena. No, sirena es... ¿Cómo es una sirena? No sé, a mí me dicen sirena y yo me imagino la cola. Bueno, la sirena viene marcado en la cintura, se ensancha en la cadera y vuelve a acostarse... No es un vestido para que parezca un pescado lo de sirena, no, es al cuerpo. No es para alguien que sea muy caderona porque he terminado... No, pero es una chica. Ella tiene un lo maso. Lo maso terrible. Y es, este... Tiene, voy a dar un detalle, voy a dar una sola cosa más. La espalda es, como dije, transparente y el bordado lo tiene en el medio. Vos dijiste que tenía poco bordado, ¿te acordás? Sí, porque tiene aplicaciones, no bordados. Exactamente, aplicaciones. Sí, de encaje recortado en lugares específicos de su cuerpo. Se lo muestro a Martín Caparón. El dibujo es hermoso de la aplicación. A ver, vamos a hacerlo a Mariano. Perfecto. Ojo que te espían todos. La Carolina dice que llega hasta abajo. Ahí se ve. Bueno, forma lo que es la espalda, la columna vertebral. No se está viendo el vestido, es la espalda nada más. Como tenemos de un vestido que creemos podría llegar a ser, pero... Si es Mariano le pido disculpas, pero la fuente es muy confiable porque estuvo en ese desfile y pidieron por favor y se hizo alusión a que era el vestido de Antonella. A ver, ¿me lo mostrás? Bueno, lo veamos porque... La gente que... Es la era de la velocidad. Dicen que sí todos, 100% de los votos. Velocidad sin códigos. A ver, mostrámelo. Ahí está. Es una foto casera. Se puede ver que es una foto casera. Qué lindo. Y la espalda queda velada con ese tul. La piel. Y queda el dibujo. ¿Será este? Ahora aparece con uno color rosa a la noche chicle. No, no, no. Se nota que es un vestido. Ah, es espectacular, es precioso. Es precioso. Me encanta. Pero si no tenés un loamazo como ella, es imposible. Y normalmente estos vestidos se van armando como el de Mariana al cuerpo, como el que sacaste vos en los Martín Fierro. ¿Ustedes qué entienden? ¿Es sin mangas, puede ser? Sí, sí, sin mangas. Por ahí le agregan la manga después. O puede ser veladita la manga también. Sí, puede ser que sea de tul también. A ver, puede tener algunas reformas, puede haber sufrido algunas reformas en el sentido de que es adaptar a su cuerpo. Si tiene un tatuaje lo pudo haber tapado con, por ejemplo, con algún otro aplique. O en vez de tener la manga así, la de distinta. Debe tener cola seguramente también. Pero la base de vestido... Una especie de guilla debe tener. En realidad el vestido es ese. Qué hermosa espalda, la verdad. Según mi fuente, es ese. Divino, la verdad. Es un vestido favorecedor. Y aparte para la novia siempre es importante la espalda porque en la ceremonia, por más que no haya ceremonia religiosa en este caso, sí va a estar la ceremonia. Siempre va a estar parado. Siempre está parado. Y siempre se la ve despalda mucho tiempo. Ahora, qué ojo que tuvieron los dos el uno para el otro en temprana edad, ¿no? Porque... Impresionante. Messi no era... Me esperé de amor. Messi no era un galán ni era el mejor del mundo. Y ella a esa edad había que apostar a que fuera... Hay mujeres malas que me dicen, bueno, está toda atuneada. No. Es hermosa. No, no, no. Es hermosa. No, no, no. Fue natural. Bueno, pero de movida ella... No, no. Es que le dijo que sí. Él le decía, yo voy a ser tu novio. Durante un tiempo... A los nueve años se lo dijo. Me muero de amor. No sé si tú eres tan fuerte. Por lo menos le daba bonilla, pero... ¿Vos te imaginás que viste lo que es Almanela? No, no. La vida de la visionaria. La historia de amor es increíble. Dos visionarios. Bueno, esto que estamos viendo podría llegar a ser el vestido entonces de Antonella. Podría ser la espalda. Esa es la información que le llegó a Lucas Bertero. Así es, Mariana. Si es este el vestido, va a estar hermosa. Seguro va a estar hermosa de cualquier manera. Es muy linda. Ella es hermosa. Es importante tener un pelo recogido con esa espalda. Un buen recogido. Un buen recogido. ¿Y eso va joya? ¿Va con joya? Yo pondría unos puntitos de brillantes, nada más. Unos diamantes. Unos diamantes espléndidos. Y bueno, no creo que sean puntitos. ¿De los zapatos sabemos algo? Las mujeres de los jugadores tienen buenos anillos. Mirá. No, los zapatos son de Ricky Sarkany porque viste que ella tiene su local en Barcelona y todos los de la familia. Y los de los hombres también. También se van a vestir con Armani y los hombres, pero con zapatos Ricky Sarkany. ¿Meterá algún color raro Messi en el traje? ¿Viste que Messi no cree? Él cuando ganó el balón de oro. ¿Viste que Messi va de dorado, de bordeaux? Me muero. Él ha ganado el balón de oro vestido de una manera bastante poco ortodosa. No, igual lo banco. Si se viste todo de dorado, lo banco a full. Ahora lo viste Armani. Armani. Él tenía antes de contrato cuando él llegó a Habana y ahora cambió. Y ahora es Armani. Siendo Armani me parece que... Una línea clásica, un terciopelo, algo clásico. Puede llegar a ser, no un traje, seguramente, ¿no? Puede ser un frag o algo así. Un frag, sí, sí, puede ser también. Puede ser, ¿no? Porque no sé qué tan elegante lo quieren hacer. Evangelina, ¿cómo estará vestida Evangelina? Ay, qué miedo. Esa la sal, iba a decir. Opa, qué miedo. ¿Por qué te da miedo? Y porque ella nos informa mucho, ¿no? No son de las botineras que compran. ¿No? No. Bueno, austera. Austera y complicada. Pero por ser austera puede estar bien igual. Y complicada, no minimalista, complicada. O sea, austera con pretensiones de ponerse mucho. Sencillita, pero cuando la ves nunca está linda vestida. Ella es muy sexy, ¿eh? A mí me parece que es extremadamente linda. Ahí está con el vestido de su casamiento, Angelina Anderson. Ahí está. Estaba linda el día de su casamiento. Me encanta ese vestido, ¿no? Muy sobrio. Y tiene una espalda muy... Bueno, pero ves, mirá como el tajo en ese caso. Voy a ver que ha quedado más lindo, más cerrado. No tan abierto, no tan desbocado. Puede ser. Puede ser. Bueno, ella tiene un pasado. A ver, pará, me están diciendo que Karina tiene información. ¿Kari? Allá desde Rosario. Evangelina trajo un montón de valijas. ¿Un montón? No la vi para nada austera, la llegada. Y está decidiendo todavía si se pone un Versace o un Philippe Plein, digo. Ahí me gusta más. No, se está jugando con chiquitas. También es muy amiga de Cozano, que seguramente, Cozano le debe haber traído un vestido. Algo me contaron, pero me parece que se va a decidir en esta ocasión. Igual las marcas no son garantías de nada. Porque vos te entrás y te podés comprar una cosa espantosa, aunque me salga miles de dólares, ¿no es cierto? Pero bueno, si llevó tantas opciones... No, lo que quiero decir es que no es austero lo que trajo. No, no, claro. ¿Por qué llevan? No, y te quería agregar... ¿Qué estamos viendo ahí? La de Micheli con Evangelina. Ah, ahí está la de Micheli bajando hoy temprano del auto. Yo no veo nada. Mariana, ¿puede pasar lo siguiente? Por favor, avísame. Mariana, ¿puede pasar que se encuentre en el lobby o Mariana o Caro? Se encuentran en el lobby dos de las mujeres de dos fútbol. ¿Vos con qué vas? Yo veo con esto y le mira el de la otra, le gusta más y entonces agarra y se quiere... Digo, ¿son competitivas las mujeres a la hora de ver qué se pone la otra? ¿Siempre te gusta más lo que tiene puesto la de al lado? No, depende de la seguridad de cada uno. Yo cuando me he visto por ir a un lugar, estoy conforme con lo que tengo puesto y por ahí puedo decir que mirá qué lindo el vestido de aquella chica, pero no decís, ay, quiero ese vestido. El escáner está siempre. No, pero Carolina es excepción a la regla. No, pero cada uno tiene que estar seguro con lo que se pone. Y comparto eso que decís vos, que vestirte con un vestido caro no es garantía de que estás bien vestida. Hay gente que gasta muchísimo dinero y se viste horrible. Y hay un montón de marcas hoy en día que tienen precios muy accesibles con los cuales te podés lookear súper bien. Totalmente, pero acá me parece que todos van a poner toda la carne al asador. Sí, si no la pones a caro, la pones más. Pero el que rompió el molde es Piqué con Shakira, porque Shakira es una estrella mundial. Ella no necesita vestirse porque ella ya tiene su luz. Pero Shakira te imprime odalesca siempre. Viste que te imprime odalesca. Ponga lo que se ponga, siempre te da Shakira. Bueno, porque a ti la vimos siempre. Como árabe. Pero tiene esa luz que hace que... Bueno, ese vestido que tiene puesto ahí está hermosa. En los dos, este también me gusta. Ese es un Versace que tiene puesto este lado. Pero el anterior, el rojo ese, que me encantó. Ese, bueno, no tanto ya. Ese es un poco más jugado. Difícil. Pero bueno, hay que ver cómo va. ¿Tenemos alguna información de cómo puede llegar ahí Shakira? A mí me gustaría verla con el pelo de este lado, con un pelo más... Shakira supuestamente traería... Ah, perdón, pensé que me estaban preguntando. Sí, a vos te preguntaba, Kari. Sí, no, Mariano decía que le gustaría verla con el pelo de costado, ¿no? Sí, como más tranquilo. Sí, vamos a ver el bichi, entonces... La humedad. Claro, la humedad. No, no, no. Cuatro manijas. Hay humedad, ¿cómo está el tiempo allá, Kari? ¿Está fresquito? ¿Cómo está el tiempo? Hace muchísimo calor, pero muchísimo. Ah, mira, suerte. 40 grados a la sombra, te diría. ¡Epa! En este momento, por suerte, un árbol cubre mi cuerpo porque estaría como equivocada con el dress code. Pero eso está buenísimo porque abrigarte para el casamiento es un bajón. Es verdad. Porque siempre el abrigo te arruina el vestido. Nunca sabés qué poner. Sí. Pero después hace frío. Tipo, a partir de las 5 o 6 de la tarde cambia el clima de una manera que no te puedo explicar. Quería agregar algo respecto de los datos que contaba Lucas sobre Rosa Clará. Yo tuve la oportunidad de hablar con las asistentes de Rosa y me contaron que la trama de este vestido tan secreto duró 6 meses y 4 encuentros. Es tan buena la relación y tiene tan claro lo que quería, lo que quiere. Nada más, ¿viste? Estos son los datos que te gustan a vos, Mariana. Parece poco. Tenía tan claro lo que quería y Rosa... Para un varón nos vuelve loco. 4 días para un vestido no queremos aguantar. Sí, pero es poco 4 días. No, bueno, pero para un vestido de esta jaquita tiene que quedar perfecto. Llega mucho tiempo a hacerlo. Mariana, mira, sigue llegando información. Espera, espera que quiero que termine Cari con lo que estaba por decir. Entonces, Cari... Tienen muy buena relación Rosa Clará y Antonella. La verdad que Rosa Clará es una persona muy bajo perfil. La invitaron a la fiesta. Declinó amablemente la invitación. Tengamos en cuenta que viste hasta Carolina de Mónaco. Claro, uy. Viste a figuras del mundo entero. Pero no quiso venir. Es muy bajo perfil. Por eso ella no quiso hablar con nosotros. Pero sí, muy amables sus asistentes. Y me dijeron que rápidamente se pusieron de acuerdo. Porque Antonella te diría que es casi una fanática de los desfiles. Cada vez que presento con una colección. Ella está siempre en primera fila con sus amigas que la siguen de cerca. Sofía Balbi y Daniela Sima. Las esposas de los jugadores que son tan amigos y que hicieron este núcleo de amistad con Lionel Messi. Así que parece que no hubo tantas dudas con el vestido. Los zapatos podrían ser de Ricky Sarkani. Claro. Sí, van a ser esa posibilidad. Teniendo en cuenta que ella también abrió una sucursal en Barcelona. Conociéndolo a Ricky, le hizo más de uno seguro. Le hizo taco alto, taco medio, taco bajo, chatitas. Pero ¿cómo es eso, Marín? Estamos contando que hay un montón que se fueron con dos o tres vestidos. ¿Cuándo se decide? ¿Aunos no se decide unos días antes? No, yo supongo que sí. Pero por ahí te da duda cómo van a ir de elegante las demás. Si van a ir muy arriba, entonces llevas uno más elegante que otro y empezás a averiguar cómo van todas. No sé, me imagino, pero lo del zapato seguro. Porque después de un rato de bailar va a querer estar cómoda. O se cambia de vestido. Pero Ricky te hace, ¿viste? Sí, Ricky te hace. Te hace como las tandas del zapato. Claro, por eso, taco alto, taco medio, taco bajo, taco chatitas. Y terminás en zapatillas intervenidas. Sí, total, total. Igual. Sí. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Cerca del salón de convenciones, que es donde se hace esta fiesta, que lo que todos dicen es que es tan grande que les va a quedar grande por la poca cantidad, digamos, de invitados. Que serían 260, te cuento que hay una especie de lockers donde vos podés dejar para hacerte un cambio, si querés. Está hasta ese detalle pensado. Mírtelo. Más allá de las 20 personas que pueden peinar y maquillar. Si no te traes tus asistentes, podés ya dejar ropa para cambiarte y bailar un poco más cómodo si es que los tacos altos ya te hacen doler los pies. Y quizás ese locker sea también para los celulares, ¿no? No, mirá, la información que yo tengo es que los celulares los pueden tener porque ellos confían plenamente en la gente a la que han invitado. De verdad hablé con gente a la que no voy a nombrar para comprometer, que está muy cerca a Lionel Messi, que de verdad me dijeron, no te podemos ayudar. Los celulares los podemos tener y ellos confían en que nosotros no vamos a filtrar nada. Lo único que se filtró hasta el momento es el souvenir que te dan a los novios y a los que están invitados, que es un vino muy importante, un sacacorchos y un dulce de leche regional. Con una tarjetita que agradecen los novios por la presencia. Es lo único que se filtró. Yo había entendido, Cari, que con eso lo recibían en las habitaciones a todos. Yo también pensé que era el cargar lo que te recibían. No, eso es cuando estás entrando a la fiesta te dan eso como un souvenir. Qué incomodidad, la botella, dulce de leche, el clutch. Acá la gente, Mariana, manda un saludo para Rosario. Ay, sí. Porque están enloquecidos. Un beso para todos, Rosario. Te saludan todos, te quieren, te tiran besos. Ahí está, besos para todos, qué lindo. Hay tribuna, Mariana, ahí los está saludando. Muy bien, hola a todos, qué lindo. Están haciendo el aguante desde temprano. Me parece que están queriendo, claro, algo, ver a algún famoso, algún invitado. Ahí todos se saludan en cabezas. Que traigan cartulinas como lo de Mirta y vamos diciendo de qué barrio es cada uno. Claro. Ahí es, mira qué contenta que está la gente. Y por ahí van a pasar los invitados más importantes de la fiesta. Bueno, déjenme escuchar porque no la escucho Mariana. Ay, ya no se está. Carina, se cansan. Qué caraca, qué tiembros. En mi parada se cansan. Carina, la gente, es el público. Y yo estoy trabajando. Pero es nuestro público. Nosotros sin ellos, ¿qué somos? Nada. Tratálos bien, Cari, ahora. Sentate a hablar con cada uno. Contame la historia de cada uno de lo que tenés atrás. Yo soy enérgica, pero los trato bien. Sí, 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 con autoridad. Mariana, se siguen fiestas. Que por ahí van a pasar, Carina, los invitados más importantes. O sea, donde estás vos ahora, ahí al lado tuyo van a pasar los invitados más importantes de hoy. Por eso la gente está ahí. Claro, porque les muestro, donde está este vallado, donde está la gente apostada, todos los que no paran en el hotel, que son, por ejemplo, muchos familiares de Antonella y de Leonel, las amigas del secundario, que déjame que te cuente, que se visten con Natalia Antolín, que viste a un montón de invitadas que vienen, van a ingresar con sus autos por este vallado. Entonces, la esperanza es poder saludar a alguien que mínimamente a las 5 de la tarde ya tendrían que estar ingresando por este pasillo. Pero famosos están todos adentro. ¿Qué famoso quedó afuera del hotel? No quedó muchos famosos afuera del hotel. Bueno, los argentinos por ahí. Bueno, claro. Y los que faltan llegar llegan en un avión privado y no creo que los vean, porque aparte acá hay un helipuerto. Y los que dicen es que Marcelo llegaría después del avión privado en un helicóptero al helipuerto del City Center. Directamente al City Center, claro. Esa es la llegada. Cari. Que llega tarde, te cuento, porque la fiesta tiene horario de final a la 1 de la mañana, porque mañana hay un brunch a las 13 horas. Una fiesta continuada. Ahora, perdón, hay un dato que tiene que ver con Marcelo que es importante. Si Marcelo es invitado tan especialmente, porque hace más de un mes Lío Messi habló con Marcelo para invitarlo especialmente y no lo invita al Chiquitapia, me parece que hay como... Ese es un recontra mensaje de Messi a todos, porque tiene... Es más, no es solo a Marcelo, al Tirri, que lo acompañaba, que se ganó... Dicen que es una de las personas que más lo hace reír en el mundo junto con el Pocho de la Besi. Los dos tipos que más lo hacen reír son el Tirri y el Pocho de la Besi. Y el mensaje de Messi es, a Tine le hizo una renuncia inducida por las actuales autoridades de África. Él era encargado de las elecciones argentinas. No invitó a Chiquitapia, no invitó a Angelisi, no invitó a nadie de la actual cúpula de África. El único con el que tiene... San Paoli tampoco. Es Marcelo Tinelli, que es un vínculo directo, estrecho, inclusive con el entorno más íntimo de Marcelo Tinelli. Son amigos de ese montón. Sí, de acuerdo. Son amigos con Marcelo. Siempre Tinelli lo defendió en los peores bombistas, que en algún momento donde había mucho cuestionamiento con Messi, Marcelo siempre fue uno de los que... Somos tan genios que en vez de armar un círculo alrededor del mejor del mundo, se lo echamos. Perdón. Pero, espera, yo quiero saber algo. Nico Vázquez también va, es muy amigo, ¿no? Sí, Nico Vázquez. Muy amigo. Ahora, Marcelo estaba viajando en las últimas horas como, a ver, el titular de la Superliga. Estaba viajando a Barcelona y ahí es donde el chiquitapia se manda a una de las suyas y viaja antes. Le dice que iban a viajar al día siguiente y viaja antes para encontrarse antes con él. Marcelo piensa esa decisión, además del 38-38, y dice, hasta acá llegó mi amor por el fútbol y se retiró. Es toda una señal. De hecho, cuando Marcelo Tinelli le dieron un cargo en la selección argentina, acordate que esa era como su primera incursión dentro de la AFA y del fútbol, era justamente por su relación con Messi. Claro. Estaba todo mal con Messi y la selección y lo ponían a Tinelli para ver si se recomponía y se recuperaba esa relación. O sea, que tiene una amistad de mucho tiempo. Me llegó otra foto, Mariana. ¿De otro vestido? ¿De otro vestido? Otra foto de la intimidad de la fiesta que yo no sé, me están, saludo a la gente de Twitter, me están matando porque si eso no se hace, pero para la tranquilidad de la gente, Leo ya vio el vestido de Antonella. Te voy a decir por qué. Porque no hay ceremonia religiosa, él ya lo vio, ya sabe de qué se trata el vestido, o sea que no estoy develando nada. Y lo que te voy a mostrar ahora, si querés, es una gigantografía de los novios que va a estar dentro del salón. O sea que todo lo que se venía cuidando con bajo siete llaves de a poco, llegando el momento se va a empezar a filtrar porque no podés tener hermetismo en todo. Entonces te vamos a mostrar ahora acá en exclusiva una gigantografía de los novios hecha especialmente para el evento, que ahí está, la vamos a ver ahora en minutos. hermosa foto, sí, entre medio de velas, con un lindo vestido. ¿Esa es la que se firma arriba? Esa es la foto que va a estar en un lugar del salón, digamos, puede ser atrás de la mesa de los novios. No sé, yo la verdad que hace tanto que no hay un carácter. Te aporto algunos datos más, Mariana. Va a haber un cuarteto de cuerdas que van a estar en la recepción. Como te decía, va a haber una primera parte muy formal. La segunda parte va a ser muy técnica. Ahí va a estar como la pista del bailando, viste, que tiene proyecciones en el piso. Bueno, eso va a estar en el piso, en el techo y en las paredes. O sea, que se transforma como en un mega boliche. Me encanta. Después, obviamente, va a cantar Karina, va a estar Marama y demás. Pero bueno, va a estar, o sea, va a haber dos barras muy importantes. Pidieron dos barras de tragos. El trago preferido de Antonella es la caipiroshka de frutos rojos. Así que dijo que eso era lo que no podía faltar en la fiesta. Y que, bueno, lo que ellos tienen planeado justamente es dividir, digamos, toda la parte principal, formal, con lo que viene después, que se mandaron a hacer cotillón especial del Barça. Entonces va a ser. O si termina a la una y media, ¿qué haces en la habitación? No carnaval carioca, pero sí conllón personalizado. No hay tiempo. Es muy cortista la vida. Pero si empieza a las seis de la tarde. Puede ser al estilo europeo. Claro. Van a bailar, o sea, comerán tipo ocho y media. ¿Cómo lo bajás al pocho la vez y a la una? Pero claro, vienen a la una de la mañana y dicen, bueno, maestro, se terminó. A mí no me sacas. El pocho arranca la fiesta a las dos de la madrugada. Y el pocho va solo. El tema es que continúa la fiesta después. Yo después le voy a contar. Está solo el pocho. ¿Qué hiciste, mire de quilombo? Mariana, tengo una primicia. Ay, una primicia. Qué miedo las de mí si me dan miedo. Y pone cara de pícala. Primicia mundial. Oya. Cuéntame una papá. Ay, yo le doy a marco. Yo le doy a marco. Yo le doy a marco. Hay denuncia, trazo ese. ¿Dónde se van a ir de luna de miel? Ah, mirá. No sé. No sabemos. No sabemos. Perdón, pero yo no firmé el contrato de confidencialidad. Genial. La pareja después del casamiento va a tomar un charter de Global Express, que es el charter que lo está esperando en el aeropuerto de Tillaco, que es el avión que los trajo desde Barcelona. ¿Le regalas un charter ahora? No puede hacer un charter para todos. ¿A dónde? Y la luna de miel va a ser, atención fotógrafos de todo el mundo que están averiguando dónde es la luna de miel. No lo digas. Me da pena que los vayan a seguir por todos lados. No, no, lo tengo que decir. Decilo, Enzo, decilo. En la isla caribeña de Antigua. Ah, qué lindo. Allí va a ser la luna de miel. ¿Sí, los chicos? Van a estar una semana y después el vuelo los espera en Antigua y los lleva directo a Barcelona. Me encanta. Discúlpenme, pero son de las típicas. Intervió Goya. Genial, es un buen dato. No se sabía. Todo el mundo averiguando dónde está la luna de miel. Déjense. Mandaban fotógrafos a cualquier lado. Qué gran destino. Les digo a las revistas, desde la revista española, famosa, la revista italiana, a la norteamericana, a pronto, que manden los fotógrafos a la isla de Antigua. Igual tuvieron una previa. Muchos jugadores de fútbol antes de llegar a Rosario tuvieron previa algunos en Bahamas y otros en México. Hicieron como una escalita. Hacen vacaciones. Claro, tenían vacaciones. Tengo otra primicia mundial. Algo de lo que dijo Noe. A la gente de la barra le pidieron especialmente un trago con una base de tereré de pomelo rosado. Ah, mirá. Sí, una base de yerba mate. De mate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En el bar de Messi. En el bar de Messi, Nacho lo mostró cuando estuvo en Bartendia. ¿Qué pasa con un trago con mate? Ese gin lo hace Tato Giovanoni, que es un bartender argentino que está triunfando en el mundo y ahora vive en Río de Janeiro, a base de yerba mate. Muy rico. Ramiro Ferreri es el chico de la barra y me dijo, bueno, me comentó la gente que estaba en esto que especialmente le pidieron ese trago con pomelo rosado y yerba mate. Y probá de acuerdo al menú, porque es todo bastante sencillo, bastante auténtico. La exclusiva la tiene la revista Ola España, Mariana. ¿Querés saber cuánto pagó para estar en exclusiva adentro de la fiesta? Ah, va a ver, entonces. Sí, el papá de Lío se encargó de que a la fiesta le salga poquito dinero sacando del bolsillo. Te diría que ha pagado poco, poco y nada. ¿Cuánto pagó? La mayoría de las cosas es de canje y bueno, y la revista Ola España colaboró con esto con un millón de euros. Es un negocio. Sí, imagínate lo que van a vender. Es un negocio. Lucas, la exclusividad la tiene la revista Ola España. La plata llamó a la plata. Es la versión de que existía otra fiesta en otro lugar que daba al Paraná, que daba a la Ribera. que le iba y cuya wedding planner era Bárbara Díez y empezó un abrazo. Martín, hola, hola. El público se renueve. Lo dijo Milta Alegra. Lo dijo una número dos. Hola, hola, hola. Bienvenido a la Argentina. Ahí dice hola, hola hay que agregarle Martín. Che, parece que se casa Messi. ¿Al final se casa? Algo pasa. Se estaría casado número uno. Quien está invitada, quien está invitada también y puede ser que cante es Karina la princesita. Sí, va a cantar. ¿Qué se va a poner Karina? Se cerró la salada. Va a cantar. Está bien, igual está bien. Qué mal. Qué mal. No se caracteriza por ser la mejor vestida, chicos, digamos la verdad. Bueno, tiene su estilo. Bueno, para tu parámetro. Con su estilo personal. ¿No es cierto? No sé. Bueno, de negro no la piste. No, pero cambió la princesita. Está más. Está cómoda. ¿Quién me habla? ¿Kari sos vos? ¿Kari sos vos? Soy yo. Soy yo, Mariana. Están hablando de mi tocalla, la princesita. Y te quería contar que hablé con Natalia de Antolín, que le hice un vestido especialmente para este show que va a dar a la noche del casamento. Para vos, Caprarola. La que también dice que podría cantar. ¿Se va a cambiar para cantar? Sí, va a ser un show. Ah, o sea que el show es distinto. Se va a cambiar para cantar y le hizo un vestido divino. No la quiero chivir a Karina, pero perdón. También hay posibilidades de que cante Dalila. Ah, sería una cumbre eso, de verdad. El último trabajo discográfico de Karina la princesita es excelente. Digo, es un trabajo verdaderamente de exportación. A mí me encanta. Yo me imagino a Shakir diciendo, ¿y esta quién es? Por ser tan corto, perdón, por ser tan corto el casamiento, son muchos shows que pusieron. No, no. Sí, yo no creo que sea tan corto, perdón. Yo dudo de la corteza. A la una echan a los grandes, a la familia, a todos, y se quedan los amigos. Se va a Lidia. A la una se va a Lidia. Imagínate hacer de todos los kilómetros que se hicieron. Es aburrido, ¿no? Una fiesta tan corta. Tengo otro datazo. Contame. A lo Ninsi, que me dijeron que no cuente nada, pero bueno, me parece que amerita. Está Abel Pintos en Rosario. Ay, me encanta. Vino a hacer una presentación de unos shows y me contó una persona del hotel que les parece muy raro que se haya quedado. Entonces, lo que no quieren que se filtre es que vendría a cantar. Sorpresa es otra premisa mundial. Y cierra todo. La llave, va a cantar la llave. Pero cierra todo perfecto, Mariana, porque el estilo del casamiento, la línea, el lineamiento que diseñó el wedding planner es el menú, el mensaje, el canto, lo popular, lo autóctono, el souvenir. Es increíble que hace tantos años que está Messi allá y cómo quedó con algunas cosas pegadas a la Argentina. Que lo que lo hace reír sea argentino, se fue a los 10 años, 12 años y lo estaba. A los 12. Ahí estamos escuchando Abel Pinto para mí, si va a cantar la canción es esta. Para entrar con esta mañana. No, ojo de ciega. No, pero por ahí se la dedica. A ella, claro. Imagínate que estuvo a Shakira. Saberme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. ¡Ah, porque ahora sos mi mujer! La instancia es bien, por saber la falta que le haces a mi corazón. Para mí tienen que entrar con esta y cantando Abel Pintos en vivo. Sí, eso es un colapso. Lloran todos. Dari, estamos haciendo especulaciones. ¿Tenemos las ganas de ir, Mariana? Mariana, más allá de lo que puedan pagar en Artística, es un gran negocio para Messi casarse. Digo, van a pagar poquito o nada, alguna que otra presencia, algún operativo de seguridad y ya está. ¿Ya cobran de revista Hola? No, pero no se están casando por eso. Los jueves planeros que eligieron que son una dupla de Rosario, que ya le organizaron el casamiento al Chino Maidana, a Coria, que bueno, Lorena, a Farina. Para, para, que parece que Cari tiene a alguien que está llegando, pero no porque te interrumpa, no es. Pero es el primero en llegar. ¡Qué temprano! Siempre hay un primero. Es el primero en llegar. Espero que no me atropellen, pero si da la vuelta, hay una camioneta blanca muy importante y está entrando Neymar. A ver, siguió de largo, no sé si es esa la que va por todo el tumulto de la gente que se armó. Acá está, en esta camioneta. ¡Ah! ¡Mirate, Cari! ¡Un minuto! ¡Hola, Neymar! ¡Uy, qué temprano! ¡Aquí, qué temprano! ¡Aquí, qué temprano! ¡Ya se la mueve de ahí! ¡Bravo, Carina! ¡Sos frutas! ¡Una amita de riesgo! Acá me apuntó un señor, bueno, no puede pasar, que era Di María. No es el horario que coincide que tendría que haber estado llegando a Neymar. No es menos importante a Di María. Ante la falta de un temprano, viene bien a Di María. No paro, ¿por qué a Di María? Porque no lo reconoció, claro. ¡Ay, Dios mío! Me ponía atropellada por un pedo de bebé. No, te digo, estás dejando todo, Cari. Te tiraste, te abaranzaste arriba del auto. ¿Tiene RT, Carina? Por favor. No hace falta que arriesgues tu vida, Cari. Contame quién va en el... Ponerte Levin, Mariana, por favor. Ahora te cuento. La información que teníamos es que era Neymar, porque este es el horario que tendría que haber llegado. En realidad era Ángel Di María. Los varones que se saben de fútbol me van a poder ayudar. Uno de los mejores amigos de él y Rosarino también. María de Rosarino, pero canasta. Ya se empieza a descontrolar esto. Hay mucha gente que va empezando a llegar, porque había, digamos, había gente, pero poca gente. Claro, claro. Ahora sí empiezan a golpear. La flaca de Di María, que es la mujer de Di María, es muy amiga de Eliana Garcio. Eliana también va al casamiento. Llegaron de México hace poquito, hablé esta semana. Y me dijo que se iban a poner de acuerdo para ir juntas. Porque, bueno, viste, también pasa eso, que se encuentran en el hotel y bajan al salón juntos. Ahí está bajando de la camioneta. Mirá, a ver si podemos hacer un zoom para verlos bajar. Cari, estamos justo viendo la imagen a través de la reja. No, estamos muy bien. Qué bien ubicada esa cámara, mirá. Se ve, se ve, se ve, se ve. Sí, pero me parece que ya bajó. Cari, la grita es video. A ver. Ahí se lleva el barrio party en el auto. Que trae más gente. El micro, llega gente. Es un libro esto. ¿Un micro llegó? Voy a preguntar. A ver, dale. Los músicos. Mariana, los músicos. Llega un plantel de fútbol. El micro, ¿me puede informar quiénes llegan? Es verdad, esos micro de cumbia. Ah, lo desmaramá. Muy bien. Los músicos. Esos que saluden, che. Que toquen algo. Sí, a esos los conocen. Sí, tienen que probar sonido. Pero ¿cuántos shows va a haber? No saluda a nadie. Pero va a ser el concurso de la OTI de tantos músicos que van. En tres horas. Va a ser un festival. Es un gigante, ¿no? Bueno, ya están llegando, ellos tendrían que haber llegado antes. Están llegando. Ya en haber estado probando sonido y todo. Ya en haber estado probando sonido. Ya en haber habido, ya los plomo poner todos los equipos. Mirá, Mariana, otro detalle de la decoración que me están contando es que va a haber dos arcos de cristal. No sé el tamaño, no creo que sean para patear penales ni nada de eso, pero como arcos de fútbol, sí, de cristal dentro de lo que va a ser la decoración, que me dijeron que es muy net, muy tranquila, con muchas rosas blancas, las sillas Tiffany negras, como suele pasar en estos eventos. Toda la vajilla la mandaron a pedir de acá de Buenos Aires. Es lo mejor que se podía conseguir de vajilla. Muy bien. Lo contrataron y lo llevaron. La gente, bueno, como te decía, de la organización suele organizar muchos eventos protocolares y cosas así. Entonces, como que tienen un poco de experiencia en estas cosas. Organizaron el casamiento de Chino Maidana, de Guillermo Coria, te acordás, en San Nicolás. Que también está invitado, Guillermo. Que está invitado, Guillermo Coria, también con la mujer, que es Rosarina. O sea que va a ser como, para que te vayas dando cuenta cómo va a ser el estilo de la fiesta. Que rompa todo, ¿no? Los arcosos. Ahora es un Messi fest, ¿no? Porque con tanto show musical. Imagino Shakira, todos nerviosos por la presencia de Shakira. ¿Vos lo tenés? Shakira es número uno mundial. O sea, es como Messi en el fútbol, digo. Y es como una referencia, ¿no? De hacer el show. Vos decís, bueno, todos los tenés a favor. Pero Shakira, ¿con qué carita te mira Shakira? Como diciendo, me gusta, no me gusta. Igual ella se ha ubicado siempre bastante. ¿Estás cantando un corazón mentirosa y está Shakira ahí mirándote? Es vos, es fuerte. ¿Verdad? ¿Verdad que bancárselo? Cada uno a su estilo. Claro, claro. ¿Cuántas espaldas y cuántos escotes habrá sueltos en la noche solteras? Ay, no sé. ¿Qué pensás vos? ¿Que va a haber más espaldas o más escote? Hoy me caso. Hoy me caso. Vos decís, para mí va a haber más escote que espalda. No sé por qué. Sí, más espalda que escote. ¿Vos decís que más espaldas? Sí, más espaldas. ¿Viene más? ¿Qué está más de moda? ¿Cómo te vas a buscar? La espalda es más fina o no. Lo que pasa es que hay una línea de escotes que si tenés dos muy grandes no quedan bien. ¿Quién era el Pocho o la Bessie? Podría haber parado. Yo te digo algo. Digo, qué malabó. Y yo digo, la gente enloquecida con el Pocho. ¿El Pocho va solo? Me dijeron. Nunca. Me dijeron con escrepante. Va con Yanina. Ah, va con Yanina. Está con el Pocho. No, mira que está solo. La confirmó a último momento a Yanina porque hasta hoy en la mañana. Si el Pocho la Bessie se enfermaba, esperaba mañana Messi para hacer las fiestas. Claro. Claro. Es su compañero, su amigo. Bueno, el Pocho vino antes. Llegó a Ezeiza. Vieron un vuelo privado. Después se fue a... ¿Y tiene a su hijo allá él? Claro, en Rosario tiene a su hijo. Fue a buscar al hijo a Rosario. Después se volvió a Buenos Aires. Y después de Buenos Aires volvió en auto a Rosario ayer para correr con Messi. Y con esa camioneta lo hacen una hora y diez a los homos. No hay problema. Llega rápido. Ahí está, ahí está bajando el pocho. A ver si lo vemos con su mujer. Dice que siempre está riendo. Sí, está riendo. Ah, pero no están cambiados. Están de civil. Ah, buen color el abrigo. Claro, ¿no? Van y se cambian ahí. Claro. Se cambian ahí. Se cambian ahí. Es poco para el casamiento. Y por eso son las cuatro menos cuarto. Pero ve por ejemplo, ¿vos te creés que al pocho la ves y lo echás a la una de la mañana del salón? Sí, nada más. No. Pero por ahí la siguen en otro lado. Te prende fuego el salón si a la una de la mañana sigue se va. Tal vez Janina sube al cuarto y él se queda festejando solo. No creo. No creo. Ahí está el vestido, mirá. Percha con la funda del vestido. Para mí es corto ese vestido. No es una funda larga. No, es corto el vestido, es verdad. Puede ser el traje de él, eh, ojo. A ver, vamos a ver si viene funda larga o doblada. Y vamos a ver si va de largo. Porque ahora viste que ya no se usa tanto. Ay, nos saludó. Gracias, buena onda. Buena onda el pocho. No se usa tanto, digo, salvo que sean fiestas muy importantes, se usa también la rodilla. La rodilla, sí, no tan largo tampoco. Pero lo largo es el tema, ¿no, Mariana? Porque es un casamiento que va a empezar muy temprano, si bien en las primeras horas de la noche, primeros minutos de la noche, pero más temprano que lo habitual. No empieza a son, señora Díaz. Ahora se usa esto. Ahora se usa siete de la tarde. Siete de la tarde. ¿Y cómo hay que ir vestida? Y en ese caso si imprimes una revista que va a imprimir lujo, tiene que imprimir noche, no tarde, no campo. Porque en dos horas ya es la noche. Claro, hay que ir noche ahí. Noche, noche. No va al Broderí. No va a Campestel. No, Broderí va a ver. Va a ver de todo. Con tanta gente sí va a ver de todo. Cuando es una fiesta así donde hay gente de tu familia y todo, no todo el mundo tiene la posibilidad de ir a Europa a hacerse un vestido. Pero si acá tenemos Europa Divina. No, acá hay unos diseñadores. A ver quién está ahí. ¿Quién está? Le quiero preguntar quién es. Muy buena pregunta. Genial. Caríbala. ¿Quién sos? No, qué feo que te puse. Esto es más o menos como una entrada a un parque de boca. Qué feo llegar hasta ahí y que te digan, no tenés la tarjeta, no estás en la lista. Lo loco es que bajo el vidrio, o sea que tiene ganas de hablar. ¿Venís invitada a la fiesta? No. ¿Traes algo para la fiesta? Te veo con unas sillas. No, no, no. ¿Qué venís a hacer? Contame eso y te dejo tranqui. Me cerró la venta. ¡Winno! ¡Qué mal educada! No lo puedo creer. ¿A qué viene, señor? Cuénteme usted. ¿Por qué no la deja entrar? Para hablar con el guardia. Para hablar que era rebote en por mala onda. Ahora entra. ¿Por qué entra? Le dicen que no, le dicen que no porque me cerró la venta. No lo puedo, mire, encantó. No sabemos quién es, la gente me pregunta, no sé. Me encanta ese nombre. Está tojada. Sí, la promesa por el trabajo ella, ¿eh? ¿Quién es? Marcha atrás ahora. Otra vez. ¿Qué más que era el hombre? Si nos hacemos amigas por ahí, ¿podés entrar? Otra vez. No estaría funcionando ninguno de mis recursos. La puerta del casamiento y estás en vivo en un programa. Y aparte está manejando al lado por celular. Y ella dijo, ¿tengo que entrar caminando? No, pancá, pancá. ¿Puede ser la maquilladora de alguien? Claro, una manicura. Una prima, puede ser. Sí, pero está familiar. Sí, que trae como unos vestidos así envueltos y unas sillas. Las damas de honor. Capaz que es maquilladora. Hay entre la organización. Las promotoras. ¿Quién es esa chica? ¿Cuál es la función, señor? Es una prevedora. No hay promotoras en un casamiento. Bien, lo lograste. Las que te dan los souvenirs son como tú. Entra por otro lado, ¿ves? Entra por otro lado. Ah, la desvió. Ah, la desvió. La desvió. Agente y resví no lo deja entrar. No, no. Ahora, hay dos calles semicortadas. Digo, hay un operativo importante que revoluciona a Rosario para una fiesta de 260 invitados. Importantes, millonarios, destacados. Que 260 invitados. Claro, pero es un súper operativo. Tendré con seguridad de la provincia de Santa Fe y hay más oficiales, digamos, dispuestos para este operativo que invitados al casamiento. Martín, ¿qué está haciendo Martín Candalaf? Me pregunto yo. Y Nacho, Juliana, porque tenemos tres móviles en Rosario. Están en tres puntos distintos de Rosario. Estamos cubriendo todo lo que podemos ver si enganchamos a alguien, pero está todo tan hermético. Realmente lo han organizado muy bien. Así que, bueno, Cari hasta ahora es la que va ahí encontrando a la gente, ¿no? Porque van todos ahora a entrar por ese lugar, obviamente. Faltan minutos nada más para que quise la ciudad. ¿Qué hay en Rosario enojado o un Rosario contento con este cansamiento? No, está contento Rosario. Contento con Messi. Están contentos con las autoridades. Dicen ahora se acordaron de hacer un megaoperativo porque de verdad la ciudad está blindada. Además, la verdad, cualquiera si en este momento dijeran, mira, no lo hacemos en Rosario porque está pesado, nadie le diría nada y lo hizo igual. Y convenció a todo el mundo de que venga acá, digamos. Sí, hay un poco de gente enojada de esto que decía Luis porque no solamente estuvo el operativo de seguridad, sino que arreglaron muchos edificios públicos de la zona. Sí, pintaron calles. Se pusieron la calle, pintaron los senderos, las plantaron las plantitas y dicen, bueno, había que casarse Messi para que nos dieran bola. Pero bueno, en su mayoría la gente está contenta porque Messi eligió a Rosario para casarse. Es una oportunidad de divulgación. Que flamé la bandera catalana y la bandera argentina en comunión dentro del hotel. Digo, es un símbolo también para Cataluña que lo adoptó como un hijo querido y como un referente y un prócer que ya hoy por hoy. Y también para la Argentina, digo, como símbolo es súper importante. Y después, las quejas típicas de los ciudadanos que viven el día a día. Y el que vive cerca obviamente es un plomo estos días, la verdad es que no la pasa. Está colapsado, claro. No sé cómo habrá sido la gestión porque vos sabés que las tarjetas se habían impreso con la dirección anterior, del salón anterior. Entonces hubo que avisarle. No, 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 las mandaron a hacer. Quedaron con la dirección anterior y hubo que avisarle a todos los invitados uno por uno dónde era el nuevo lugar. Hay gente que terminó en victoria. Está volviendo dentro del río. Exacto, porque cambió todo, viste, muy ahí a último momento. De hecho, me contaba gente cercana a la organización. Qué raro eso, ¿eh? Sí, bueno, a mí lo que me dice gente cercana a la organización de Lorena Farina es que ella le tiene mucha admiración a Bárbara Díez y que no tuvo nada que ver. O sea, son una dupla de Rosario que organizan eventos y que tienen muchísima idea de protocolo y demás, pero que no es que ni les arrucharon el piso ni quisieron pasar por arriba de Bárbara. No, no, la convocaron y listo. Exacto, fue una decisión del padre de Messi que los convocó, les dijo a ustedes les interesa estar, le dijeron que sí, obviamente, y ahí apartaron a Bárbara y cambiaron el salón. Eso es, digo, si le pasa a cualquier persona que cuenta con el 1% del dinero de Messi, uno entiendo que hay posibilidades económicas que se dan de esta manera comercialmente por canje, pero una persona tan millonaria, uno dice, ¿por qué no invirtió parte de lo que te da Ola? Pero es tan personal, qué sé yo, ¿no es cierto? ¿Saben a quién tenemos el otro móvil? Nuestro cuarto móvil, ¿eh? Ah, esto es terrible, María, el despliegue. Tres móviles en Rosario y el otro móvil, ¿dónde está? En la casa de Moria Casar. Está en la casa, ¿no? ¿Va a la fiesta, Moria? Moria no va a la fiesta, pero seguro tiene algo que contar, ¿eh? Así que en instantes estamos hablando con ella. Es bueno tener la palabra de Moria en el medio de esto. Claro, para ver la opinión de Moria, vamos a hablar de todo con ella en un ratito también, pero bueno, ahora avísenme cuando ya esté lista Moria en nuestro cuarto, un despliegue hoy. Sí, te mostramos hasta el vestido, María. Sí. ¿Cómo? El vestido, lo de adentro de la fiesta, qué comieron, qué toman, todo. La gigantografía. La otra foto que te había llegado, ¿qué era? Era la gigantografía que nos tardaba en el salón. ¿Y a dónde se va? La luna de miel, por favor. La luna de miel, sí, sí. ¿Qué te pondría si vas al casamiento, Mariana, o vos? Ay, qué difícil, ¿no? Yo creo que iría de largo. ¿Color? Negro no me pondría. Está bueno. El del Martín Fierro, ponete, María. No, ya lo usó. No la usó, no la usó. No podría repetir. No, ella no. Va a haber alfombra roja, así que... No, no sé qué. O sea, tendría que pensar algo original. Iría con un color distinto. Un color que me quedé con ganas es el borrabino. Me pondría un borrabino. Ah, mirá. Lindo. Pero cómodo para bailar. ¿Espalda o frente? No, espalda. Espalda, sí. Espalda, cerradito. Lo haría manga larga porque dice que hace frío para no llevar tanto abrigo. Y dijiste que te gustan el otro día los vestidos de manga larga. Sí, me encantan los vestidos de manga larga. ¿Lograría que su marido se ponga al smoking? Es imposible. Imposible, ¿no? ¿Para qué es esa patilla? Bueno, bueno, puede ser para Messi, por ahí se lo pondría. Ah, bueno, ahí está bien. Ahí está. ¿Está Moria? Está Moria. Adelante, Moria Kazan. ¿Cómo estás, Moria? Ay, qué linda. Qué elegante. Hola, Pampito. Hola. Hola, Mariana. ¿Cómo están, amores? Acá estoy con Pampito. Y unos Versace antiguos. Ah, vintage. Recién, Moria, estábamos hablando. ¿Qué nos pondríamos si tuviéramos que ir al casamiento de Messi? ¿Vos qué te pondrías? ¿A vos que te encanta producirte y llamar la atención y así dar la nota? ¿Qué decís? ¿Qué te pondrías? Ay, no sé. Me aburren tanto los casamientos, salvo el de Nito. Pero este, no sé. Claro, vos venís del casamiento de Nito. Conozco a la familia. El casamiento de Nito fue performático, fue de lo que me gusta a mí, que como un happening del Titela. Claro. Porque era, imagínate la marcha de San Lorenzo, gauchos, caballo, empanada, peje, rey, dorado, pacú, qué rico. El pacú, que es tan típico, concorriente. Iglesias, Milone, Ave María. A ver, Caprarola, Mariano, que lo adoro. Acá está, acá lo tenés. ¿Qué me pondrías vos, Capra? Y a mí me gusta minimalista verte. A mí me gusta verte, ya te veo performática en el show, acá me gustaría verte como algo bien net. Por ejemplo. Te pondría manga larga, te pondría una buena espalda y te cerraría. Siempre. Un Pablo Ramírez, ¿o no? Un Pablo Ramírez te pondría. La piedra del mar. Negro, claro. Muy negro, me encanta. Ay, no, parezco una monja. Memoria si va así. Monia nunca parecía monja. Aprecársela para la mujer de Lustó. No, 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 no. Esa cosa monacal, divina, pero yo no soy una mujer cool, mi amor, yo soy una mujer barroca. Usted es hermosa. Me gusta mostrar. ¿Sabés qué pasa? Si me tapás de acá, parezco vaca, hay que aprender a respetar las formas femeninas. Moria es escote. Y no estoy diciendo que el señor Ramírez no la tenga, pero soy un tipo de mujer que se conoce mucho el cuerpo, ¿sabés por qué? Porque debuté desnuda. Entonces aprendo qué es lo que me queda bien. Si yo me tapo toda la parte de arriba con la lola que tengo, parezco una vaca y esto parece un mantel. Y la espalda, como soy una mujer grande, si bien no tengo rollito, no está espléndida. No hay que olvidarse. Ni en mi edad ni nada. Entonces siempre tengo que mostrar algo, pero no para mostrar la teta, algo de escote para que tenga una caída, ¿entendés? Esa regla la entiendo. Hay que equilibrar. Si no, parece que tenés una curita. Pero bueno, está bien. Es el gusto de Caparola para mí. No es el mío. Después cada uno va, de acuerdo al consejo, adaptando lo que le queda mejor. Ya volvemos, Moria, con vos. Que enseguida continuamos también hablando del casamiento. Quiero tu opinión sobre todo y también que me cuentes aquí todo el bailando. Hoy vamos a hablar de tu obra de teatro, obviamente. De hoy al domingo, ofertas al límite en disco y jumbo. 70% de descuento en la segunda unidad. Más de mil productos. No te lo podés perder. Mira. Muchas gracias. Ay, Mariano, te tenés que ir a la jaula. Sí, 18 horas de la jaula que te contamos lo que no te contamos acá, te lo contamos en la jaula. Ahí ya van a tener un adelanto de algunos vestidos seguramente. Y algo más. Capaz y cosano, abre ese gozal que tiene y nos cuente un poquito más. Me encanta. Bueno, gracias. Vamos a ver todo en la jaula. Entonces, mil gracias, Mariano. Un placer tenerte con nosotros. Te quiero mucho. Y un beso a todos los chicos ahí en la jaula. Y Caro se queda con nosotros, así que seguimos conversando ahora. Te doy la primicia de las que son un verdadero espectáculo, son las ofertas evolucionadas de Musi Mundo, donde encontrás toda la tecnología con la mejor financiación. Vení a Musi Mundo o entra a musimundo.com. Mira. Evolucionamos juntos y re-evolucionamos las ofertas. Lleva a este espectacular Smart TV Samsung de 40 pulgadas por 11.999 pesos. O llévalo hasta en 18 cuotas con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musi Mundo. Parte de tu mundo. Muchas gracias, Musi Mundo. Bueno, enseguida continuamos con el casamiento de Messi. Tenemos tres móviles en Rosario y tenemos otro móvil con Moria, con quien también vamos a estar hablando en instantes nada más. Me voy a una pausa rapidísima y enseguida volvemos. No te vayas. Aquí estamos de vuelta. Bueno, estamos a full con el casamiento de Messi con Antonella. Tenemos tres móviles en Rosario donde toda la información que podemos de lo poco que se va sabiendo de esta fiesta que ya está a punto de arrancar en un ratito nada más. Está Carolina Molinaria acá con nosotros, que de paso estamos ahí chus metiendo un poquito. Estuvimos hablando de moda. La tenemos a Moria Kazan también en un móvil en instante. Estamos hablando con ella. En efectivo, sí, son muy pero muy fanáticos de sí. Están más positivos que nunca y por eso te dan todo para que le digas si puedo a eso que tanto soñaste. Acercate a una de nuestras sucursales en todo el país o llamarnos al 0800-333-0999 y averigua por tarjeta de crédito, caja de ahorros, seguros, plazos fijos o préstamos. Y no te olvides de ingresar a clubdelsi.com para descubrir todo lo que tenemos para vos. Con Efectivo Sí vas a poder decir Sí, Puedo. Muchas gracias Efectivo Sí. Bueno, seguimos a hablar un poquito con Moria que quiero que me dé su opinión de esto y también quiero hablar de lo que pasó anoche en el bailando porque fue todo muy fuerte. Bien tenso, fuerte, bien tenso. Muchos momentos tensos. Bueno, todo el mundo hablando de la visita de la torre. Moria también tuvo palabras que algunos las tomaron irónicamente. No todos las interpretaron de la misma manera. Ahora nos va a poder contar un poquito mejor Moria su mensaje. Si te gusta disfrutar el mejor chocolate, dejate tentar con las nuevas barritas de Felford. La tradicional barrita de chocolate con leche y maní, la clásica barrita de chocolate blanco, la barrita 70% cacao, la barrita de aporzina, azúcar agregado y la barrita de chocolate negro. También está la barrita de chocolate con leche premium. Ahora el chocolate que más te gusta viene en forma de barrita. Pedí tu barrita Felford y sentí el placer del verdadero chocolate. Y acordate, si es chocolate, es Felford. Muchas gracias Felford, qué rico, me encanta. Bueno, hablando de qué rico, vamos a hablar un poquito del menú después del casamiento. Muchos pasos, te digo, la gente va a comer a reventar. Sí, todo, de todo. De todo. Es como si fuese para que prueben todas las cosas argentinas y también algo español, ¿no? Sí, claro. Esa mezcla para los invitados. El jamón. Como el restaurante de Messi, como dijo uno hace un ratito. Es esa idea, esa lógica. Llegó el nuevo combo único. Ahora tenés Arnet Wi-Fi para tu casa, más dos líneas personal, todo por 830 pesos. Si ya sos cliente de Arnet o personal, esta promo también es para vos. Contratá llamando al 0800-888-1010. Internet adentro, Internet afuera. Arnet y personal. Muy bien, muchas gracias. Ya vamos con Moria, ¿eh? Que la quiero un ratito a Moria, pero quiero hablar tranquila con ella. Así que voy a hacer este último aviso. ¿Vieron cuando tenés tos, que no paras de estornudar, que tenés fiebre y te sentís débil? Bueno, estos son todos los síntomas de una gripe y para combatirla necesitas algo compuesto. Por eso te presentamos el nuevo Decidex Grip. Es muy eficaz porque te descongestiona, te baja la fiebre y te ayuda a controlar la tos, dándote un verdadero alivio. 360 los síntomas de la gripe. Nuevo Decidex Grip es un producto de Laboratorios Römer. Lee atentamente al prospecto. Ante cualquier duda, consulta a su médico y o farmacéutico. Muchas gracias. Muy, muy. Todos los criticó en ese marzo. Todos los criticó. Los hombres criticando más que las mujeres, ¿eh? Estamos tratando. Día de defensas. Día de defensas. Nos mordemos los labios para no decir... No digas. No digas que por el labio no lo digas. No, no, no. Yo estoy criticando a full el casamiento. No, me estoy a full con el casamiento feliz que se casen, teniendo la mejor onda, porque me encanta esta pareja y quiero que sean muy felices. Y enseguida voy a Rosario porque allí tenemos a los chicos con toda la información. Clarín presenta Mundo de Papel, una colección para poner manos a la obra en tu tiempo libre. Aprende a realizar envoltorios, luminarias y decoración para fiestas, con propuestas para iniciarte en el origami, los mandalas, los pop-up y otras técnicas. Además de regalo en cada entrega, papeles especiales para empezar a armar tus creaciones. Gran lanzamiento. Mañana, entrega número uno con papeles y carpeta contenedora de regalo. A solo 59 pesos con 90. Clarín. Está buenísimo, me encanta, ¿eh? Me encanta, te explica todo cómo hacerlo, todas las explicaciones. ¿Ves? Acá tenés para hacer los origami. Me encanta. Muchísimas gracias, espectacular. Te presentamos el Regulip Mil con Omega 3. Está buenísimo porque es una cápsula por día y ayuda a que el colesterol bueno le gane al malo. Regulip Mil, corazones preparados para la vida. Mirá. Qué lindo, un viajecito en pareja. Pero, ¿tenés el corazón preparado para esas cosas de la vida? Regulip Mil, contiene Omega 3. Una cápsula por día ayuda a que el colesterol bueno le gane al malo. Regulip Mil, corazones preparados para la vida. Muchas gracias, Regulip. Bueno, tenemos a Karina en uno de nuestros... Son tres móviles en Rosario, un despliegue tremendo. Allí está Kari en la entrada justamente del casamiento, porque ahí se iban a pasar todos los autos ahora, en un ratito nada más, cuando empiecen a llegar, ¿verdad, Karin? Así es, Mariana, datazo confirmado. Cuando entre Antonella al salón, va a cantar Abel Pinto, un tema y es dedicado a la fiesta. Qué lindo. Se le rompió a Mariana. Mirá cómo lo intuí, lo intuí, me encanta. Y mirá si es la llave, mirá si la pegué. No, la pegás toda. No, me encanta. Yo cantaría, yo cantaría que cantara. La llave me encanta, muy buen dato, Karin, me encantó. No, alguien llegó, contame, ¿hubo movimiento ahí en la puerta algo o nada todavía? Perdimos el retorno, perdimos el retorno con Kari. Me voy a Martín, a ver, Martín, ¿en qué andas? Martín Candalaf. Lo perdimos. Perdimos también. El misterio Candalaf. Nacho, ¿estás vivo? Nachito, ahí está. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Nacho! Vamos todavía. Estoy despidiéndome, Mariana, de la casa del crack, del que se casa hoy. Acá vivió toda la infancia Leo Messi. Mirá vos. Le mostramos la casa hasta que se fue al Barcelona cuando tenía unos 12 años. Estamos a nada más de tres casas de distancia donde estuvimos hace unos minutos nada más. Hermoso. Con Lidia. Yo les quería mostrar que... Un lugar, como vemos, una casa austera, ¿no es cierto? Sencilla. El piso de arriba no lo tendría seguramente. No lo tendría. Así que, bueno, lindo volver entonces a casarse al lugar donde nació, ¿eh? Nachito, te agradezco. Y bueno, me imagino... Y acá me voy volando. Mariana, mirá, les muestro que tenemos la acreditación. Tapo el documento que esta noche el diario de Mariana va a estar en la fiesta. ¡Wow! ¡Vamos todavía! Así que vamos corriendo a hacer la cobertura. Me encanta. Para ver la ceremonia. Hay que cambiar la pinta. Muchísimas gracias, Nachito. Te felicito por tu trabajo. A Martín también, a Cari también, ¿eh? Allí en nuestros tres móviles en Rosario con nuestro equipo. A todos los cámaras, todos los que nos están acompañando, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias al Hotel Puerto Norte por alojar a nuestro equipo en Rosario, que están súper cómodos los chicos. Es un hotel divino, así que muchísimas gracias. Ese era el lugar donde originalmente iba a ser la fiesta y que finalmente cambiaron. A Carina y a nosotros, sí. Estamos con Moria Kazan, que está en el Móvil. Ay, Moria, hoy es un día especial, ¿viste? Con la revolución, está el casamiento. Te estuvimos esperando un ratito. Perdoname, Moria, ¿viste cómo es esto? No, entiendo todo. Para mí también es un día especial, porque es un pre-estreno. Contame. Hoy ahora me quiero ensayar en Nastro de la Risa. Es un espectáculo con Joya y Florimonte, creado absolutamente por mí, donde voy a hacer algo que nunca hice en teatro en casi 50 años de carrera. En un teatro donde debuté como primera figura, que es como mi casa, con producción de Comba. Así que para mí es más que especial este día. Chicos, entradas a 300 pesos y 400 pesos para todo el público. Vamos a estar solamente sábados y domingos. No se lo pierdan a Nastro de la Risa, porque hacemos algo que le hace bien a la gente. Reírse. Es terapia de risa. Está bueno. Se filosa. Voy a estar filosa. No sabés todos los personajes que hago. Pero además de eso, estoy emocionada porque es algo totalmente creado por mí, que salió todo de mi cabeza. Hasta las canciones ayudadas por Gastón Serana. Produciendo permanentemente. Hay que parar otras cosas, mi amor. Así que estoy feliz, chicos. Me encanta, Moria. Vamos a contar a la gente que los sábados a las 21.30 y los domingos a las 20.30. Entonces allí en el Astros de la Risa. Ahora voy a ensayar. La Risa será él. No sabés la ropa, lo que tengo y se van a asombrar con lo que voy a hacer. Ay, vamos a verte. Porque nunca me lo vieron hacer. Ay, ¿qué puede ser que nunca lo vieron hacer? Por ejemplo, Mono lo gozó. Debimos hacer todo. Porque es parte central de... No, parte central yo. Parte de la columna vertebral del show. Pero debimos hacer todo, Moria. No se me ocurre que no hiciste. ¿Está con Gioia? ¿Moria va a contar chistes? Eso sí que nunca la vi. No. Por ejemplo, yo. Yo no la vi nunca. No, voy a hacer otra cosa, Bertero. Voy a hacer otra cosa. Bueno, mi amor, lo que usted haga nos va a gustar. ¿Qué puede ser? Yo creo que hiciste todo, Moria. A esa altura de la vida, me parece que... Bailar, cantar, hizo de... Voló. Voló también. Esto no lo hice nunca en casi 50 años. Vamos a ir a verlo. Van a asombrar, porque además ni se lo imaginan. Bueno, ahí es un enigmático, una obra enigmática. No puede que ver con volar, ni vuelta a carnero, ni tirarme hacia el agua, ni nada. ¿Qué puede ser? ¿No lo hiciste nunca en la vida, Moria, o nunca arriba de un escenario? Escuchame una cosa. Esa chica que mona, que mona esa chica. ¿Qué no hay, Antonelli? ¿Qué novia del primer marido de Pampita? ¿Quién? Ah, no, Caro Molinari. ¿Carolina? No, ya no tuve marido antes, tengo uno solo. No, no, no. ¿Vos decís que fue novia de quién? No, pero no fuiste, vos no fuiste, no estuviste de novia con el primer marido de Pampa. Con Barrantes, dice eso, con Martín Barrantes. No, se confunde con Luli Fernández. Luli Fernández, me está diciendo que se confundís con Luli Fernández. Puede ser. Ah, yo te vi un día en una camioneta con el marido. ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Caro, qué pasó! Gol de último minuto de Moria Casal. ¡No lo dejo! ¡Me juro que no! ¡Moria, no! Y yo no vi. ¡No, pero me juro que yo no era! No era, no era. Mirá, pará, pará. Bien, te registras. Mirá que Carolina ahora está en morocha, pero no siempre estabas con el pelo tan oscuro. No, siempre tuve más rubio. Claro, por ahí te estás confundiendo por eso. Bueno, revisen, mamita, revisen. ¡Ah! ¡No se ríe! ¡Sostiene, sostiene! La chicha está en la camioneta con Barrantes. No, no lo conozco. No, no lo conozco. Yo la vi. No, no lo conozco. No, no lo conozco. No, no lo conozco. Me parece buenísima. Ella dice que no. Gracias, Moria. No, no lo conozco. Entonces era otra. No, no salí nunca con... Me dicen igual. Por ahí era otra. Por las dudas vamos a revisar, María. Sí, pero si te está diciendo la misma ella que no, ¿no? ¿Por qué lo negarían? Yo te digo sí, la verdad, sí, pero no lo conozco. Bueno, entonces te confundí, mi vida, sos muy mona. Moria también, sos muy mona. Moria, contame un poco, contame un poco qué se vivió anoche en el... Bueno, anoche fue el grabado, ¿no es cierto? ¿Qué vivieron ustedes en el día que hicieron el programa, con la visita de la torre? ¿Qué fue lo que le quisiste decir? Viste que tus palabras para mí fueron bastante claras, pero sin embargo en las redes la tomaron algunos como si hubiese sido una ironía lo que dijiste. ¿Qué opinas de todo eso? ¿Qué opinas de todo eso? con mis dos maridos era todo una criticación. Es verdad, después de eso, después de eso... Siempre vanguardia, no verás vanguardia. Ves por eso, vos decís que en el astro vas a hacer algo que nunca hiciste, nos estamos rebanando los sesos para ver qué puede ser. Por eso, hice de todo menos lo que voy a hacer mañana en el astro. Bueno, te vamos a ver toda la mer, toda la mer para vos, Moria, te queremos, te mandamos un beso enorme y que vaya bárbaro este espectáculo nuevo que todo el tiempo estás estrenando. Gracias a todos. Un beso enorme, muchísimas gracias. Gracias a más por el dinar que me hace, a toda la gente que me ayuda, a Maxi Cardassi, a Maxi, a Maxi, a todos mis compañeros. Florimonte y Gioia, dos número uno que van a morir de la risa, Gioia, un genio y Florimonte que te puedo decir. Toda la mer. Y yo, según ustedes, la guana. La guana, por supuesto. No se aburran en el casamiento, critiquen, critiquen. Ya nos vamos, lo vamos a tener que ver desde casa. Pampito, te mando un beso a vos también, muchísimas gracias. Y bueno, le mandamos un beso enorme a Leo y a Antonella que hoy se están casando. Realmente todos nuestros mejores deseos para que sea hermosa esta noche. Y por supuesto, todo lo que les resta juntos, que sea de mucha felicidad, que tengan una vida hermosa juntos. Les cuento que estamos nominados para los FUN TV. ¡Buenas gracias por terminarnos en la categoría FUN TV, en la categoría Interés General. Estos premios que justamente son muy importantes porque todo el tiempo están premiando valores que uno por lo menos obviamente quiere cultivar, ¿no es cierto? La entrega de los premios va a ser el 3 de julio a las 20 horas en el Hotel Alviar. Lo vas a conducir, ¿no es cierto, Diego? Con la transmisión del canal Volver, ¿eh? Así que muchísimas gracias por la nominación a todo el jurado de los FUN TV. Estoy vestida de cosiuco, miren qué lindo lo que tengo puesto. Es una joyera con un largo medio, muy linda. Por esta remera hermosa, los colgantes son de Mechigaray, los zapatos son Valdés. Muy altos, muy lindos también, me encantó. Subo todo al Instagram que debo... ¡Ay, debo como una semana de fotos! Saludos, casi poco al día, lo prometo. Carolina, muchísimas gracias por habernos visitado. Sos un amor total, Carolina Molinari, que nos visitó hoy y compartió con nosotros este día. Gracias por estar ahí. ¡Buen fin de semana! ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal!